La etapa de Piedra Parada está a punto de llegar a su fin y hoy sabremos cuál es el capitán que deja huérfana a su equipo. El buen hacer de Blanca Fernández Ochoa, más el abandono de Olga y la eliminación de Yulen, han convertido esta lucha de capitanes en un mano a mano entre Corta y Manu Marichala. Parece que os deja un poco al margen también a las chicas. Es un poco machista. ¿Qué? Chicas, hacer la comida. ¿Cómo que chicas, hacer la comida? Podemos hacerla a nosotros, la puede hacer Óscar, va a hacer Iñaki porque todos haremos hacer la comida. Que confíe más en los hombres que las mujeres, no es sinónimo de que uno sea sexista. Esa es la palabra vaga y la palabra fácil que tienen las mujeres para acusar al hombre. Creo que hay injusticias y yo estoy siempre contra las injusticias. Nosotros estamos en un campamento que después de ganar la prueba nos habéis mandado al campamento peor. Eso no sé por qué es. ¿Tú cuántos días llevas ahí? ¿Y qué va a hacer si no tengo nada? ¿Cuántas veces os he dicho que hay que hacer la chabola? Sí, pero si tenemos tres kilómetros para traer agua. ¿Cuántas horas pasáis al día sin hacer nada? Dieciséis manos tenéis. Es decir, que tenemos kilómetros y medio. Dieciséis brazos tenéis para... Kilómetros y medio. Bueno, ¿y algo mejor que hacer durante el día? Pasamos de puta madre acordándote de ti y los dos que estás por encima. Pues de mí no te acuerdes. Bueno, Manu, estás aquí. Tienes que dar la inmunidad a alguien de los que está aquí. Y a quien vamos a nombrar inmune es a Marta. ¿Marta no está Marta? De verdad. Están Ollane, chicas, Cristín, Bumpy y Nati. Nati, Nati, perdón. Nati. Le voy a nominar al compañero de ayer, al amigo. A Julen. ¿A Julen? ¿Por qué Julen? Julen porque creo que es un tío fuerte y voy a intentar ir a ganar. Bueno, pues ahora vamos a elegir al segundo nominado. Viendo la idea que tiene Corta de intentar ganar esto y hacer más débil al azul, porque probablemente los rojos nominen a un fuerte del azul, nomino a Yosu para que así tenga que elegir entre dos tíos fuertes. Voy a elegir a Goku porque también es un tío que sabe mucho, tiene fuerza. Confío plenamente en que vuelvan los dos, así que voy a nominar a Goku. Voy a nominar a Goku. Le denomino a Goku, sí. ¿Qué, Goku? Ahora sí, cuatro nominaciones. Ya eres el nominado. El equipo de los Pumas nomina. Ahí va, ahí. ¿Ah, sí? Sí, en Tichanut. ¿Egunón, cóndores? ¡Egunón, genial! A Isa, ¿qué tal con Juanito? Se trata de que hay unos comentarios y ella salta, nada más. Y comentarios en algunos aspectos un poco sexistas. Entonces, si te comento y ya está, nada más. No voy a entrar en un juego como que quieras contar. Que no voy a entrar en ese juego. Yo te lo comenté. No vas a entrar en mi juego. No vas a discutir con algo y darle vueltas y darle vueltas, pero no se va a ningún lado. Tú tienes tu opinión y te va a la mía y no se van a acuerdo. Por eso tienes tu opinión y ya te he dicho que te has buscado una buena amiga. Pero que has tratado de usar a mí. Y te has buscado un enemigo nada más. No te has tratado de usar a mí nada más. No te has tratado de usar a mí nada más. No te has tratado de usar a mí nada más. No te has tratado de usar a mí nada más. Bueno, vale, que se acabó, tía. Que corta el rollo, que conmigo no va a ser rollo, ¿vale? O sea, tú a tu rollo y al mío. Y punto. Vale. Y si voy, veo que te han nominado, que eres el primer duelista. Entonces ahora vas a hacer la mochila, la traes, te despides de la gente y te vienes conmigo. Desde un principio hemos dicho, quien más elementos pierda en esta primera fase, el capitán que más compañeros pierda, ese es el que va a abandonar la aventura y se va a volver para casa. Y la gente que se queda en el camino también ha sido eliminada. O por la Patagonia, o por un accidente en el juego, o por lo que sea. Entonces, Olga, por una cuestión en el juego, ha tenido que abandonar, ha sido eliminada por el juego. Entonces, eso sí computa de cara a vuestra pelea con los capitanes. Ibai, dos candidatos. Ibai, voy a elegir a Yulen. A Yulen. ¡Vamos! ¡Eh, Guanaco! El duelo comienza 3, 2, 1, ¡ya! Venga, 30 segundos aquí y memorizarlo bien. Es importante, ¿eh? Ahí, bien. Cuidado con las cuerdas. Venga, muy bien, Yulen. Venga, venga, rápido, rápido. Venga, venga, mira, mira qué te ha pasado. A ver, a ver, mira. Esto va bien, esto va bien. ¡Epa, se te soltó! Chicos, el duelo hay que terminarlo, ¿eh? Tenéis que hablarlo, negociarlo, poneos de acuerdo, lo que queráis. Uno de los dos va a perder. Y directamente el que suelta. Aparece y no eres el que gana, coge la siguiente pieza. Uno, dos, tres. ¡Tú! Habéis hecho una negociación, vale, perfecto. Es una parte del juego también. Ahí, perfecto. Venga, Yulen, te quedan dos. Ahí va, y le queda uno. Vamos, a ver, a ver, Ibai. Listo. Listo. Ibai, ganador del duelo. Continuas en la Patagonia. Yulen, no has peleado, no has intentado, pero no ha podido ser. Por muy poco, pero te vas a casa. Hoy ambos pelearán a cara de perro para seguir en esta aventura, junto a Blanca y Juanito. Esto es El Conquistador del Fin del Mundo, episodio 7. ¿Qué tal? Juanito. Elija a un compañero para llevarte al próximo juego de capitanes. Pues iremos con comida o qué, Juanito. Si no hay ganas. Quiero ir con la moral alta, ¿eh? Quiero ir con ganas, ir con mucha ganas. A darle todo. Encima te llevas a un buen... Óscar, es un novillo. Pues bien, Juanito. A darlo todo. Pues que sea hostias no engancharemos, ¿no? A ver si es una de hostias. No, no, hace igual que tú y yo. A esa va junto yo. A hostias no llegaremos, ¿no? Estamos todos otra vez. Ahora estoy más tranquilo. Pues porque la prueba de eliminación la hemos ganado. Bueno, de cara a un futuro, bueno, de momento no hemos perdido ningún efectivo. El equipo de Manu ha perdido dos componentes del equipo. El equipo de corta ha perdido uno y otro. Desgraciadamente, Olga, creo que es Olga. Desgraciadamente, ha tenido que abandonar porque la lesión ha debido ser importante. Pues entiendo yo que podemos pasar de fase ahora. Aquí hay democracia, pero vamos, yo tengo pensado a alguien, ¿eh? Venga, decirme, ¿quién tiene muchas, muchas, pero muchas ganas de acción? Yo. Pues nada, te vienes conmigo. A Blanca la veo que está feliz de la vida, que no le importa nada. O sea, la veo un poco feliciana. Estamos de un poquito de relas. Sí, vosotros. Bueno, el Capi va a estar un poco nervioso porque creemos que le tocará duelo. Chicos, correo. Bueno, Manu. Surprise, surprise. Elige a un acompañante para llevarte al próximo juego de capitanes. Pues tú misma, por hablar. Venga. Toma, 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 toma. Toma, adelante. ¡Uh! Bueno. Bueno. A tope, ¿eh, mi niña? A tope total. Que sí, que sí. Sí. El último juego de capitanes es probable. Salvo que consigamos un empate. Que se tercien bien todas las cosas. Que quien haya perdido hoy un integrante pierda el último juego y pierda otro. Si no, es muy difícil que se pueda seguir aquí. El peligro mío no me da miedo. Me da el peligro de ellos. Ya hemos perdido dos. En un día vamos a perder, en dos días vamos a perder tres. Y pierdo yo. Una con que se queda aquí. Ya sabía a dónde iba esto. Cada día se me monta más el rompecabezas. Os digo de corazón, si no sería por vosotros, no iría a pelear. No iría a pelear y me iría a casa. Porque no, son cosas raras. Que llegue yo a esta situación. Yo, capaz de suplantar a Corta, en absoluto. A Corta, a Corta es irreemplazable. Es irreemplazable. No hay otra palabra para definirlo, ¿no? Sí que es cierto que si tuviera que asumirle la labor de capitán, sería de una manera diferente. Pero suplantarle a él es imposible. Es una mierda. Es una mierda este programa. Cada día es una mierda. ¿No? No sé. Es mi última y veré cómo acabo. Y que nadie se crea que porque salga el capitán perdedor, si peleo, no pelear por ellos. Por mí no. Lo tengo bien claro. Si sería por mí, ahora mismo abandonaría. Que no voy a la prueba y que Manu sea el capitán, que siga al conquistador. Es una vergüenza. A mí así me parece. Y no creo que esté muy equivocado. Tener a Corta como capitán, a mí personalmente, pues, y como grupo, yo creo que sí que nos afecta bastante. Yo creo que si nos hubiese tocado otro color, no estaríamos en estas condiciones. No por el capitán, porque sea malo o sea bueno, porque a mí Corta me parece el mejor capitán que me haya podido tocar. De hecho, yo quería con Corta y estoy muy contenta con él. Personalmente me parece un hombre encantador y luego como capitán me parece muy bueno. Lo que pasa que yo creo que como yo me imagino que ya va a ser su último año como aventura y tal, pues, que no le quieren dejar salir por la puerta grande. Me gustaría que me dijierais, Corta, abandona. No, ni de coña. Hay una capitana nueva que ha venido, ya tiene privilegios desde el principio. Y yo, ¿para qué crees que he venido? Para defender a los míos. Claro. Me siento humillado, que me están humillando otra vez, igual que el año pasado. Pero tú no tienes que abandonar porque tu equipo no está decepcionado de ti y sabemos lo que hay y ya está. Y tú no tienes que abandonar hasta el final con lo que venga. ¿Pero de qué? ¿Pero que eso estoy perjudicando? Que no. Que sí, que sí. Lo siento, por eso, os pido perdón por la decisión que tomé. Pero esto es una decisión que lo va a tomar y seguramente coja la mochila y arranque enseguida. No, 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 no. Los piches por lo menos son ya dos menos. Y con el duelo de hoy, o los verdes o los azules tienen otro menos también. O sea que hay que seguir esta línea. Nosotros seguimos todos los integrantes y lo más lejos posible. Hay que debilitar a los demás. Ya, ya, aquí vivo. Ya está. Ya, cabrón, lo siento. No os va a gustar. Discuto la pelea y directamente, pase lo que pase, voy a casa. Esto no se ríe más de mí. Lo siento, por eso, os pido perdón. Si os puedo pagar como sea, lo siento, que os abandono. Es el segundo caño que abandono, pero no puedo permitir esto. No puedo permitir, es una injusticia increíble. Es una injusticia increíble. Mañana corta, abandona. Con todas las consecuencias, abandona. Pero no iré llorando. Si lloro, lloraré por ellos, por dejar de llorar, no por... Tomes la decisión que tomes, la vamos a respetar, por supuesto, y te vamos a apoyar. Pero que sepas que no nos debes nada. Es que la única duda que tengo es abandonar ahora mismo o abandonar, no sé qué consecuencia tendrá. Mañana si perdo yo. Igual sería mucho más bonito ni disputar. Porque si no la gente, si pierdo, va a pensar que lo he dejado ganar. Y no me da miedo enfrentarme con otro capitán. Vete tranquilo. No pensando que nos debes nada ni mierdas. Tú tranquilo. No vienes aquí creyendo que vas a ser el mejor capitán o el que mejor les vas a ayudar. Si eres el mejor capitán, corta su vida. Tú las querías me darás tú. Pero estate tranquilo. Ya sabes qué es lo que buscan. Ponerte así, corta. Eso es lo que quiere ver Oscar, chicos. Siente mucho, pero eso es lo que vende. A mí me parece bien. Él va a estar mejor si se marcha. Y eso, lo único que queremos todos es que él esté bien. Un voluntario, que se crea más fuerte. Elegir vosotros. ¿Quién tiende y quién debía de ir? Lo que tengáis claro que va a luchar a ganar. Eso ya lo sabemos. Yo soy más. ¿Tienes ganas? Yo tengo ganas de pelear todo. De una puta vez ganar algo, tío. Pues vas de puta madre. Estoy con rabia. Pues no haces eso. Pues eres el elegido, Antonio. Pues no haces tú. Y una vez el rubio da la salida, entonces hasta que eches espuma por la boca. Tremenda responsabilidad. Y además, yo creo que va a ser nuestra última oportunidad. Porque hay cuatro capitanes. Ya es la cuarta prueba de capitanes. Y si ganamos, estamos salvados. Si me marcho el primero es porque he sido el peor y se acabó. Está la continuidad en la Patagonia en juego. No puedes volver a caer en ningún, en el más mínimo error, porque lógicamente lo pagaríamos o lo pagaría con la expulsión. Que lo entiendo. Este año se está siendo mucho más severo que otros años con ese tipo de cosas. Hostia, ¿eh? Y bueno, pues asumirlo e intentar sacar las castañas del fuego por mi parte ahora, para que el equipo no tenga que luchar mañana. Mi 40 aniversario de boda, pues lo celebraré con mi mujer si Dios quiere. Pues sí, claro que sí. Con ansias de ganar. Que cuides bien al equipo, a las chavalas y a todos, ¿eh? Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Lo único que tengo es porque os dejo aquí. Nada más. Nada más. Un tío con ese carisma hay muy pocos en el mundo. Se podrían contar con las manos. Si en realidad se va, si deciden que yo tengo que dirigir, no... En principio no quiero asumir ese papel. Vais a ganar pruebas ahora. Lo que quiero es que peleéis y las peleas acordaos de mí. Os han tratado como ratas por estar conmigo de capitán. Os han tratado como seríamos ratas. Yo no lo cambiaría. Yo tampoco. No, no lo cambiaremos ninguno. Yo tampoco. Porque hemos conocido a corta. No sé. Tú. Con el capi a muerte, ¿eh? A ver, es caña, ¿vale? Que se vea de dónde. Arrancamos. Bueno. Bueno. Venga. Venga. Cuidaros, ¿eh? Cuidaros, ¿eh? Cuídate. Ahí. Bueno. Bueno. Cuidado. Bueno. Sobre todo el alma tranquila. Sobre todo el alma tranquila. Ya sabes, ¿eh? Dirige el equipo. Dirige el equipo. Decisiones bien tomadas. Os cambiarán de capitán ahora. Seguramente a ver si os podéis estar todos en un equipo. Os cambiarán, seguramente os repartirán. No sé cómo serán. Seguramente no sé cómo lo harán. ¿Quién ha perdido más? Bueno, en este momento el que más ha perdido somos nosotros tres. Seguramente que os pongan, ¿eh? No sé cómo lo harán. Pero espero, me gustaría que estuvierais todos juntos. ¿Eh? Pero, os quiero. Igual. Nosotros a ti. Champán, langustinos a tope. Este es solo millo. Pues nada, oye. La decisión que ha tomado es la más correcta para mí. ¡Muy buenas, Guanaco! Pumas, cóndores y piches. Hola. Para empezar tengo dos noticias. Una buena y la otra, bueno, mala no es. Buena tampoco. Vamos a dejarla, bueno, otra noticia. Empiezo con la buena. Yo os dije, al principio de esta aventura, que cuando terminara la fase, la etapa de piedra parada, el que más compañeros, el capitán que más compañeros perdiera el camino, ese se iba a ir para casa. ¿Verdad? Bueno, os diré que estamos ante lo que va a ser el último juego de capitanes. Entonces, ya ha habido tres pruebas disputadas y ha habido una serie de resultados. Dos manos que ha perdido, dos cortas que ha perdido. Las matemáticas son exactas. ¿Qué significa esto? Blanca y Juanito, porque si vais a la siguiente fase, habéis superado la etapa de piedra parada y vais a poder conocer, en tu caso, Blanca, la Patagonia andina, que es a donde vais a ir. Por lo tanto, enhorabuena. Es que él ha perdido uno porque ha tenido un accidente, ¿no? Bien, era quien más perdiera en el camino. La Patagonia hace su selección, las pruebas pueden hacer la suya, la dureza de la Patagonia puede hacer la suya y los duelos también hacen la suya. Entonces, efectivamente, Olga ya no está aquí, por una lesión, pero se cuenta como persona perdida. Habéis conocido este volcán milenario, la Patagonia más árida, más ventosa, y ahora vais a ir ya a la Patagonia andina, la verde, la de los bosques, la de los lagos y lo más importante, que es que vais a ir, independientemente de donde fuera, lo importante es que vais a ir a la segunda fase, ¿no, Blanca? Qué bien, qué bien. ¿No sabes la alegría que me da? La novata. La novata. Entre estos que no sé cómo calificarlos, la novata. Bueno, pero la novata va con un equipo, o sea, que es el conjunto. Bueno, pero llegar con gente, con viejos zorros, dicho desde el cariño, y que hayas conseguido, que hayas conseguido, además, con deportividad, ni una palabra más alta que la otra, siempre muy correcta, demostrando que no por mucho gruñer se consiguen más cosas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que los demás nos hemos portado mal en lo que va de esta edición, ¿o qué? En lo que va, bueno, otros años ya nos conocemos, Juanito, que hemos ido y hemos vuelto muchas veces ya. Entonces, Blanca, feliz de la vida. Gracias. Sí, sí, sí. Bueno, enhorabuena. Pero, hay un pero, y es que vosotros dos tenéis garantizado ya la pase, en lo que es el pase, tenéis garantizado a la siguiente fase. Pero no vuestros compañeros. Entonces, tenéis que seguir peleando, porque ellos pueden correr peligro. Hoy hay un juego, va a haber un juego de inmunidad, y en función de lo que pase, a lo mejor, alguno de vuestros compañeros va al duelo. Y ahora, pues bueno, las matemáticas, como también son exactas, pues, Manu, tú has perdido a dos elementos en esta aventura, hasta ahora, y corta a otros dos. Estáis ambos en peligro, pero, alguno se va a librar. ¿Alguno se va a librar? Y para libraros, tenéis que volver a pelear, y aprovechar la oportunidad. Manu, ¿qué opinas? Tú vienes desde abajo, y has tenido que resurgir prácticamente, como el ave fénix, ¿no? Sí, creo que a los que me remito, ¿no? Además, tuvimos un problema bastante gordo, un error que creo que ya lo hemos pagado. Ya está. Y bueno, con muchas ganas de intentar sacarme la espina totalmente, y de intentar salvar el culo a mi equipo. Y bueno, Guanacos, vosotros empezasteis bien, además con la victoria de corta, y lleváis una racha mala. Primero por el tema de Olga, que bueno, pues pasó lo que pasó, y el último en abandonar esta aventura ha sido Julen. Jugasteis a ganar fuerte, y en esta ocasión os ha salido mal. Corta, te veo muy serio. No, estoy tranquilo. ¿Estás tranquilo? Sí. Hemos venido a pelear, y he venido a pelear. ¿Y cómo te has despedido del equipo, allí en el Peñón, en vuestro campamento? Bien, nos han dicho que ganemos, y que llevemos comida. Pero no, ¿has sido una despedida normal, o te has despedido de alguna manera especial? Creo que le has dicho algo a Goku también, ¿no? Bueno, está claro que hay que pelear, he venido a pelear, y luego hablaremos. Es un duelo caprichoso, porque ambos vinisteis de Euskadi, pues con vuestros pequeños problemas, y resulta que ahora, entre ambos, está en juego la última, la última chartela, para ir a la siguiente fase. Qué caprichosa es la vida, o la Patagonia, o esta aventura, ¿no, Manu? Sí, supongo que cara al concurso, tendrá todavía más morbo esto. Bueno, ha resultado así, pero... Sin lugar a dudas, que ha resultado así, pero bueno, pues son así las cosas, y así se las hemos contado. Corta. Juan, quiero que sea así, también creo yo. ¿Él? Yo creo que también hay gente, no de los concursantes, que ha querido porque había una oportunidad. Y bandeja, os hemos puesto en bandeja. ¿Pero el que has puesto en bandeja? Tenías que haber ganado, y luego al final son tus errores, los que la decisión de Olga... Soy muy malo. Has jugado a ganar, te ha salido mal, te lo han perdido, no sé, es muy fácil buscar el enemigo. No, no, que no tengo enemigos, aquí todos son amigos. No digo fuera, te piensas que los enemigos somos nosotros, nosotros no somos enemigos. Yo no digo nada, ya diré, cuando tenga que decir, hablaré. Hoy no estoy para hablar, hoy he venido a concursar, y mañana Dios querrá lo que haga, o diga. ¿En qué va a consistir este último juego aquí en piedra parada? Vais a yumarear una pared de, no sé cuántos metros habrá ahí, ¿40 o 50 metros? Más o menos. Es mucha altura, es mucha altura. Entonces, los capitanes tendréis que hacer eso, yumarear, y el primero en coger el banderín, gana. Hasta la punta de arriba. Esta prueba tampoco es preparada, hasta la punta de arriba. Tampoco está preparada para ti, ¿no, Juanito? Para mí no podría ganar, se va a que esté preparada, que no esté preparada. Sí, pero es que... Pero que es que no yumareo, lo juro por mis hijos. Por eso, por eso, por eso. Las cuatro veces que yo maré, no he yumareado, lo juro. De verdad. No, que no, que no lo digo. He escalado toda mi vida, pero yumarea, lo que es yumarear, no he yumareado. Además, bueno, vosotros que ya sois expertos en este programa, sabéis que todos los años hay alguna prueba de yuma. Es igual. Todos los años. Es más, casi ni sé yumarear. Bueno, pues hoy lo tendrás que demostrar, que has aprendido un poquito más. Digo de verdad. Blanca, atentos, porque los capitanes, efectivamente, tienen que yumarear, pero el juego empieza un poquito antes. ¿Por qué? Porque las cuerdas están enredadas. Entonces, los ayudantes vais a ayudar a desenredar las cuerdas para localizar bien la vuestra y cuando ya esté ya localizada y ya como para empezar a yumarear, entonces, capitanes, os engancharéis para arriba como un cohete y el primero en llegar y coger el banderín, ese es el que gana. Bueno, estéis preparados, a la cuerda y empezaremos. Ok. Mucha suerte y que ganas mejor. Y tened en cuenta que estáis ante la última oportunidad ya, tanto corta como manu. Es una buena altura. Y yo no tengo ni idea de qué va eso. No tengo ni puta idea. Intentaré y si veo que no me puedo subir, me quedaré abajo y puedo. Intentaré subir. Ya puedes. No he hecho nunca. Ya puedes. Tú tienes que hacer para arriba. Tienes que hacer fuerza. Sí, pero con las manos mucho, tú solo tienes que ir subiendo, subirle al otro, subirte al otro. Arriba que tengo. A ver, a ver. Arriba que tengo que llevar. Si el yumare de la derecha está más arriba que el otro, la derecha, primero subes con la pierna, agarras a esto, le empujas y esto le subo hasta el otro. Sí, sí, sí. Y con la pierna haces fuerza. Vas a hacer impulso con la pierna y vas a elevarte por la cura que tienes de seguridad, la recta. Yo yo yumare cuatro veces en mi vida, cuatro o cinco o seis, ni una más ni una menos. O sea, que el que yo escale y haga tipo, no significa, no es sinónimo de que yo sepa subir y llevar. Esta prueba hay que ganarla, ese es el problema. Si, aunque yo la consiga hacer, si la gana Juanito, que es el que más posibilidades tiene, pues ya no vale para nada lo que yo haga. La prueba es que las otras que hemos hecho, otras pruebas que hemos hecho, valga la redundancia, no las ha ganado. Equipos, mucha suerte, que gana el mejor. El juego de capitanes comienza, tres, dos, uno, ya, a desenredar primero. Tienes que ver la punta y la punta está a vuestro color. Vamos, vamos. Cuidado. Aquí. Venga, a ver. Ponte, tú sabes cómo se pone. Me cago en la hostia. Lola, déjame, déjame irlo quieto, quieto, quieto. Ya vale. Bueno, Juanito, ya vas, ya estás enganchado ya, venga. A yumarear. ¿Dónde tengo el otro mosquetón? Haz fuerza, haz fuerza con la derecha. Esto tengo demasiado largo, yo. La pierna levanta. Sí, pero tengo el demasiado largo a esto. No, no, no. ¿Por qué no sube? Cortame derecho. Esto está muy arriba. Suido. ¿Pero cortarle? Sí. ¿La cuerda? ¿De la pierna? ¿De la pierna? Es un tema de coordinación. Con el yumbar de la derecha avanzáis. Joder, aquí te hago. Y con la de la izquierda apoyáis la pierna y arriba. Bien blanca, así. Bien blanca, así, perfecto. Así. Y ahora, a la izquierda, tira ahora. Ahí, tira. Amarillo, tira. Tira. Con la pierna. Bien corta. Bien corta. Ahí estás. Ay, ay, venga, venga, que ya vais poco a poco. Ya vais. Ahí estás. Ahí estás. Eso es. Va. No, 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 no. Va. Va, corta, va, va, va. Tú sigue, tú sigue. Poco a poco, poco a poco, Pallito. La pierna va con el yumbar de la izquierda. Venga, Juanito, arriba, el amarillo. Corta. Ahí. Sube un poquito más el yumbar. Va, corta. Venga, Juanito. Venga, corta. Me parece puta madre, Juanito. Venga. Venga, tranquila. Venga, corta. Nada, sí. Derecha, fuerza. Izquierda, subir. Venga. Venga, corta. No corre. Venga, Manu, Manu, tienes que hacerlo bien. Venga, el resto de la izquierda. Pero es que no corre, el amarillo. Que estás ahí dando saltitos. Y con eso no haces nada. Piensa un poco en lo que tienes que hacer, Manu. Piensa un poco. La pista sube. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Eso es. Venga, ese acúlpe. Va. Ahora acá, ahí. Eso es. Venga, sigue. Así. Ahí. Pues déjale vida libre. Así, así es. Venga, corta. Venga, Juanito. Ahí va, Juanito. Eso es. Poquito a poco, va. Va, va, va. Ese capi. Venga. ¡Venga! 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 ¡Corta! ¡Venga! ¡Pierna sube el lado! A la amarilla y la pierna a la vez. ¡Corta! Venga, va, va, va. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Joder! Se ha agotado. Venga, Juanito ha llegado ya casi la mitad. Va muy bien. ¡Va, va, va, va! ¡Corta y blanca estáis ahí nivelados! ¡Va! Venga, Juanito, que no puede ir más. ¡Tranquilo! Descansa, ¿eh? ¡Están muertos, Juanito! ¡Venga, va, va! Bueno, aquí, Manu, en el debate se ve todo muy fácil, ¿eh? Por supuesto. Cuando hace el resto y tal, y mira qué paquete que nos sube y este y otro. También tú desde ahí. ¡Hostia! Venga, venga, Manu. Mira, corta ahí con sus 63 años cómo va para arriba, como un cohete. ¡Vamos! ¡Va, va, va, va! ¡Venga! ¡Venga, Juanito, que vas muy bien! Por primera vez en la historia del Conquistador, ¡hasta igual ganas! ¡Venga! ¡Juanito, campeón! ¡Ya es nuestro! ¡Ya estamos a la siguiente fase, Juanito! ¡Me los has meado, Juanito! ¡Sigue subiendo! ¡Sus muelas! Ayúdate con la otra pierna, ahí, así. La pierna. Papá, si no te vas a llegar a la izquierda, no te vas a llegar a la izquierda, no te vas a llegar. Tranquera. Ánimo corta, que estás encima ya. Esto es una picada. Eso es, eso es. No corres, está atascado la amarilla. No, no, corta, corta, corta. La izquierda solamente. Venga, Blanca, saque a esa raza, venga. Eso es. Ayúdame ahí, 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 ahí. Bueno, Juanito, cuando consigas el banderín me lo enseñas, ¿vale? Venga, Juanito, que estás ya. Bien. Bueno, bueno, estamos asistiendo ante lo que ha sido el peor espectáculo de yumarear del conquistador. Manu y con uno de los mejores que es el de Juanito. Ni tan mal. Juanito, ganador del juego de capitanes. Sonido Nak. ¡El puto amo, Juanito! ¡Vamos, Juanito! Hoy comemos arroz con sardinas. ¡Jota! ¡Gloria! ¡Verdad! ¡El viento! ¡Venga, José Luis! ¡Venga, la hostia! ¡Venga, José Luis! ¡Que tú puedes! ¡Que eres mi ídolo! ¡Venga! ¿Por dónde salimos? ¿Qué? ¿Quieres seguir para arriba? ¡Ya bajas, Juanito, ya! Me había puesto muy mal. Me había puesto muy corto. Esto no podía subir. Si te vas bajada, voy para abajo ya. ¡Y si te vas bajada, voy para abajo ya! Me sigues muy bajo ya! ¡Jopkoして yaält! ¡日 seid! ¡El puto amo! ¡Qué bien! ¡Que bien! ¡Qué bien! Enhorabuena la hostia, la hostia. ¡La corta! ¡¿Pues cojones, Venga!? ¡ buf!! Le he cogido el tino... Ahí le coge el tino y la agarra, eh. ¡Por eso! Yo a Corta le voy a alentar siempre, porque Corta es mi ídolo, lo he dicho, lo diré y lo digo de verdad, muy, muy de verdad. Es un personaje que es que es sufridor para todo, no tiene miedo a nada, de verdad, que es mi ídolo, en serio, de verdad, lo digo sinceramente. Es un personaje de los que te encuentras poco deportivamente hablando y luego ese carácter que le caracteriza, valga la remontancia, es que lo hace una persona única. Lo que pasa es que además de pasar tanto, lógicamente, me costaba más arrancar y bueno, la verdad es que me he perdido. Joder, tú habéis estado más rápido. Están siguiendo la cuerda por donde iba primero. Imposible. La primera es que haces, ¿no? La primera es... Sí, pero he tenido que alargar. ¿Aquí es mucho? Sí, pero en descansillo he tenido que alargar esto. Pues no es igual. Tenía muy corto. ¿Otro día ya sabes? Sí, pero otro día no vale. Otro día era hoy. Pero tenemos el segundo puesto. Tenía que haber subido arriba. ¿Sí? Hostia puta. Lo has hecho mucho, hostias. ¿Para qué hagas la primera vez? ¡Puah! Orgulloso estoy. Pero qué rabia. Vamos, qué rabia. Bueno, mañana ganamos. Es el pezismo, no me... Hoy no hay arroz, mañana. Mañana. Vamos, ya pasamos a la siguiente fase. Ay, sí, eso es un alegrón, ¿no? Cortado Manu no van a seguir adelante. ¿Eh? Uno de los dos no va a poder ceder. A la hora que habrá sido él, ¿no? Por eso, por eso, ha quedado el último. Ha quedado el último. Y tenemos mañana, lo que hiciste, los tres a la vez para luchar. Y sí. Para luchar para que no vaya a ninguno de... Exacto. Yo quería haber librado a mi equipo de esto, de tener que pelear mañana, pero bueno, pues tocará pelear. Lo primero, Juanito. A la cuarta, a la quinta, a la sexta. No sé qué número la vencida hoy. Sorreo, Nac, porque has ganado el juego de los Jumars. Ya era hora, ¿eh? Pero, ¿por qué dices, a la cuarta, a la quinta, a la sexta? Porque es que nunca has ganado una prueba de Jumar aquí. Eso sí, ya lo he dicho ahí arriba, la cámara esa oculta. ¿Y qué? Si esto me toca con chavales de veintitantos años... Te vuelven a pasar, ¿no? Por arriba. Sí, hombre, te pasan por encima. Bueno, ¿y qué? ¿Te has quitado una espina de encima o...? Sí, bueno, Jumar era a gusto. ¿Sí? Jumar era a gusto, pero es que así se Jumar era muy a gusto, porque, claro, viendo que no tiene nadie detrás, pues vas a tu aire... No, ya se lo he dicho, porque estaba ahí cabreado, que sea, que le he cogido a... No me hubiera ganado nunca. Mira, si me gana esta prueba, no voy a casa, no voy a... Bueno, vamos, me da algo. Oscar, vas a conocer la Patagonia Andina. La hostia. Gracias a tu capitán, tú y el resto de tus compañeros de equipo. Sí, sí, estamos todos entericos, el grupo enterico. Exacto, ninguno va a perder esta semana, ninguno se va a ir esta semana y, por lo menos, hasta la que viene, aquí tenéis garantizado. Y vais a ver la Patagonia Andina y vais a competir. Oden, a gusto. Bueno, José Luis Corta, decía este... Este nunca me hubiera pillado, pero el último tramo ha sido como un cohete para arriba. Cuando ya le has pillado el truco... Sí, pero no perfecto, no sabía. Al principio no tenía. Yo donde puedo hacer es... Ahí le he puesto más largo en el descansillo. Sí. Y le tenía que haber gustado uno más y hubiera subido... Ahí ya iba cómodo, aquí nada. Aquí no me movía. Pero es que tú has pedido que te acortara el brazo derecho. Aquí, cuando te han montado el... Sí, pero el brazo derecho tenía bien. Lo que tenía en el izquierdo... Me hacía firme la correa, no me dejaba. Yo donde tengo poca fuerza, donde me quedan, son las piernas. Y ahora lo que he hecho es más margen, aquí. Entonces, podía subir más esto. Al estar sentado, al estar colgando la blusa... Para ser la primera vez que haces Jumar... No, macho, he hecho muy mal. Lo has hecho mejor que bien. No, no, muy mal. No estoy contento. Bueno, lo has ganado. Lo estarás contento, lo has hecho bien. ¿Tú no quieres? Él quería pelear contigo. Ahora, después de lo que... Pelear conmigo, que no te voy a ganar aquí nunca. Bueno, Jalito, estoy convencido de que eres el rey de las alturas. No, no, no. Y ahora, después de que le he cogido un truquillo un poco... No me hubieras ganado. Esa seguramente no te gano. Pero te hubiera peleado un poquito. Ah, eso sí, eso sí. Eso sí que... Entonces, que me hubieras hecho soplar ahí arriba mal de lo debido... Exactamente, eso sí. También. Eso sí que me hubiera. Bueno, pues corta. Corta. No has aprovechado la oportunidad. Tienes que seguir peleando por ti y también por el equipo. Blanca, la primera vez que hacías Jumar, decías, yo nunca he hecho esto. Te lo juro que no sabía ni cómo se ponía nada. Y me ha costado muchísimo. Bueno, pues mañana hay un juego de inmunidad. Espabilad, porque si ganáis no hay problema, pero si perdéis, amigo. Igual alguno no ve la Patagonia andina. Y para terminar, Manu, no te enfades. No, estoy enfadado. No, no, con lo que te voy a decir ahora. Vale. Pero vaya paquete haciendo Jumar. Sin comentario, tienes toda la razón. Año y medio entrenando, pero ¿para qué? ¿Para bosear o para qué? Porque aquí hay pruebas que siempre se repiten. Las de agua, Jumar, orientación, la del cerdo. ¿A ti quién te ha dicho lo de año y medio entrenando? Bueno, pues el tiempo que... ¿Has entrenado? ¿Quién te ha dicho eso? Se te ve. No me intentas descubrir el punto porque se te ve. Sé que has entrenado. Bueno, a ver, yo lo que sí tengo que reconocer es que sí, que la he cagado. Porque es una de las cosas que no he tenido tiempo de hacer. Tenía intención de haber hablado con algún amigo, conocido, bombero y tal, para haber practicado. Pero bueno, la verdad, pues sí, he intentado, he primado la preparación y al final no he tenido tiempo para hacerlo y así lo he pagado. Y más, pues bueno, teniendo mi físico y mi peso, que lógicamente el tener una buena técnica hubiera sido imprescindible para intentar hacerle sombra. Por otro lado, igual para mañana me viene bien el no haberme cansado tanto. El juego de inmunidad de mañana no es importante. Es lo siguiente para los tres, pero sobre todo para vosotros dos, porque vuestra presencia también está en juego. Entonces tenéis ahora toda la noche para recuperar, para analizar lo que habéis hecho, cargar pilas y mañana, a cara de perro, a darlo todo. Con la polenta que echaste tú al suelo. Bueno, con lo que tengas. No tengo nada. Bueno, pues si no tienes nada, descansa y trabaja la mente, que también es importante en esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues Juanito, ganador de este juego de inmunidad, te entrego la maquilla que simboliza esa inmunidad. Así que venga, disfrútalo. Esa es tu maquilla, no Juanito, es tu maquilla. Es tu maquilla. Este es el juego de capitanes. Entonces, exterioriza esa alegría que llevas dentro. Es que recasco de a todos, ¿eh? Es que recasco. Desde luego, la alegría de la huerta. A ver si te pones más contenta ahora. Bueno, yo una pregunta. ¿Comida para los cóndores? Yo de aquí puedo darle... ¿Podría dar algo a ellos? ¿Comida? ¿Y aquí? No, la comida hay que ganarla. Y tú la has hecho bien, te la has ganado. Entonces, esto es para ti. Y bueno, sigues con la alegría hace un minuto, chico. Parece que has perdido en vez de ganar. No, he ganado, he ganado. Pero... No, te la has ganado tú solo. Es que los demás podrán decir. Yo, desde luego, tengo más afinidad con José Luis. No hay duda. Estoy pasando mal con él. Estoy pasando mal. Bueno, pero es una competición. Y aquí se gana y se pierde. Y hay que saber ganar. Y hay que saber perder. Veo que no está disfrutando. Veo que está sufriendo y que no... Bueno, pues, ¿qué se lo va a hacer? Que haga las cosas mejor, chico. Bueno, lo que decía. Ya dentro de poco va a caer la noche. Entonces, volvéis a los campamentos. Mañana será un nuevo día. Intenso día para todos, por cierto. Estos cóndores, ganadores del juego. Si queréis, vais ya para allá. Venga, cuídate. Y arreglar lo que tengas que arreglar por allá. Muy bien, mañana a muerte. Venga, rápido, rápido. Vamos. ¡Claro! ¡Apá, rápido! ¡Apá, rápido! ¡Apá, rápido! Se nos ha meao. Pero no sabía. Se ha quedado la vida. Estamos todos llenos. Pasamos de una torreza donde hicimos la prueba. Vamos, cara. Es que... No sabía no, Juanito. El equipo entero. Y no hemos perdido. Ahora sí que hemos ganado. No es que no hayamos perdido. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Resulta que la que se le cayó a este, la Olga, le cuentan como un componente menos. Por lo tanto, están dosados. Estamos jodidos, José. Estamos jodidos. ¿Ven los dos? ¿Tienen igual? Con nada. Vienen sin nada. Están las pruebas de Jumar. Hemos quedado segundos. Bueno, inmunes, ¿eh, Capi? Mucho, ¿eh? Bienvenido, ¿eh? Mucho. Mañana a luchar. Mañana tenemos que luchar. Mañana a luchar contra... ¿A que te quedas? ¿Con nosotros? Esta noche me quedo. O solo. Mañana acaba... Muy bien. Es que no ha acabado tampoco la pelea mía hoy. ¿Por qué? Ha llegado Juanito. Juanito ha ganado y los demás estamos en peligro. En peligro. No ha subido nada Manu, pero parece que no vale el no moverse del suelo. Nada. Ha ganado Juanito. Era... Tirolina. El otro, el Jumar. El Jumar, ¿eh? El Jumar, ¿eh? El Jumar, ¿eh? Vaya. Precioso. Sitió una torre altísima. Yo ni me he despegado del suelo. Yo no lo había tocado nunca. La culpa es mía. De todo, hay que intentar sacar una lectura positiva. Y la lectura positiva es que no me he cansado ni hostia, porque no he hecho nada. Corta ha perdido dos de su equipo. ¿Cómo? ¿Cómo? Nosotros hemos perdido dos de su equipo. Si mañana ganamos la prueba, seguimos adelante. Y si fuera contra el equipo de corta, todavía puedes pelear. Pero si fuera contra el equipo de blancas y mañana ganara corta, se acabó lo nuestro. Buenas. Ha hecho muy bien, ¿eh? Y malas noticias. Buenas y malas. No ha ganado nadie. Una muy buena, no. Una muy buena. Espera, la mala, la mala. Que se ha ido... Ha ganado. Ha ganado. La prueba. La última prueba de capitanes. ¿La última? De esta fase. De esta fase. ¿Y la buena? Que estamos muy bien. ¡Que nos vamos al otro lado de Patagonia! ¡Oh! ¡Pasamos! Pero todavía estamos en peligro. Tenemos que ganar mañana la de inmunidad. Corta tiene dos menos. ¡Dos menos! ¡Dos menos! ¡Dos menos! ¡Dos menos! ¡Hala! 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 Con el duelo terminada. Y los de Juanito. ¿Cómo hemos pasado? Sí, nos va a la siguiente fase. Aunque perdamos a alguien. Aunque perdamos a alguien. ¡Ah, sí! ¿Lo estamos seguros ya? Claro. ¿Quién es el que se va? Todavía no se sabe, ¿no? O corta o marichala. El que pierda uno, ¿no? Si mañana no somos capaces de pelear a tope, a muerte, pero con el cuchillo entre los dientes, no merecemos seguir, ¿eh? Pero por pena, o porque se aparezca la Virgen, o porque pasan de nosotros, yo desde luego no quiero seguir. O sigo con un equipo que vaya a pelear y que me lo demuestre mañana, o si no, de verdad, es que paso, me marcho. Os lo digo como es. Por una parte va a estar en mi mano, pero igual que en la vuestra. En este momento sí somos un equipo. No depende solamente de mí. Que os quede claro. Que me están cayendo piedras. Granizo, qué piedras. Como mucho hielo que cae del cielo. Ya, pero bueno, ya. Era granizo. Faltaría ahora que nos echen piedras de arriba, bueno. En mi pueblo... Ya castigados totalmente. No, no, queremos luchar. Mañana tenemos entre Blanca y Marichalán y nosotros para luchar. Mañana sufrir, pelear y pasar por encima de quien haga falta. Está bien claro. Ahí está. Aprovechar esa ventaja de que vamos a ir bien comidos con la gasolina recargada y con las ganas que tenemos, ¿no? A todo. Hasta Pepe, que era el que estaba más decaído últimamente desde que hemos conseguido el fuego y tenemos comida, ha revivido. A ver, está un animado que yo creo que mañana lo va a dar, va. Yo pienso que se puede decir más alto o más claro, ¿no? Y... ¿Qué? Me parece que van a tardar mucho en verle Neuskadi, porque está empezando a ponerse... ¿Cómo se tiene que poner Pepe? Que tiene muchísimo para dar y para demostrar. ¿Vas a sacar unas cucharas? Hostia, como que me amorega. Aquí están. ¡Ahí están! ¡Ahí están! Hemos adelantado 63 años en esta vida y han sido muchas duras, muchas noches duras en mi vida. En la mar, por lo que sea, pelearemos. ¡Vamos! Buenas noches, buenas cosas. ¿Algún, Capi? Viene mal tiempo, ¿eh? ¡Joder! Sí. Ha sido una buena noticia que Juanito haya ganado una prueba de capitanes. Me ha costado. Me ha conseguido. Me ha conseguido. No, no... ¡Neguno! Desde la Patagonia, la nación vasca. ¡Neguno! Chicos, correo. ¡Hala! Estáis a un paso de marchar rumbo a la Patagonia andina. Para lograrlo, deberéis ganar el siguiente juego de inmunidad. Para lograrlo. Para lograr que todo el equipo junto. ¡Amén! ¡Nosunón! ¡Qué nublado está! ¡Uf! Cuando nos pongan una prueba de agua, nos vamos a hablar. No es por menos parcial, pero la señora esta mayor no sé. Es que a ver en quién nos puede ayudar. Es que vamos. Los otros dos eliminados también eran fuertes y tal, pero el tercer oro aquel más que ayudar en cuanto a haber un desequilibrio. Y no se ha perjudicado también. Y el otro chaval también, pues, si habrían sido, diríamos, normales, pues nos habrían ayudado mucho, pero ha sido todo lo contrario. Y la señora esta mayor, pues, no sé, yo no le veo ni en cuanto a vídeo, pero es todo. Que lo que hace aquí, a ver en quién nos puede ayudar. Pero habrá que ir a darlo todo. Pues, si no, el capi, con lo duro que es, nos va a echar un broncazo. Bueno, como ven, el equipo está activo hoy. La lectura que hago de eso es que la gente está con ganas. Pues, sí, la verdad que es que va a ser la primera vez que nos vamos teniendo fuego aquí. Así que nos vamos a tener que preocupar de que se mantenga para abajo. Nos vamos a tener que preocupar de acabar rápido el juego, pasar por encima de todos para poder volver y así poder cuidar el fuego y que no se nos apague. ¿O no? Bye. Eso. Sí, mi capitán. Así me gusta. Sí, me gusta. Suena, suena bonito. Bueno, estáis a un paso de marchar rumbo a la Patagonia Andina. Para lograrlo, deberéis ganar el siguiente juego de inmunidad. Bueno, se sabía, ¿no? Más no, más no es lo que pensábamos. Preparaos, estamos. Preparaos, estamos. Y llegaremos a la Patagonia Andina. Hombre, hay que conocer también esa parte. Sí. ¿A que sí? Para lograrlo, deberéis ganar el siguiente juego de inmunidad. ¿Y si no lo ganamos? Pues tenemos una persona en peligro, ya. Vamos a ganar. Oye, tiene que salir el sol, ¿no? Último día de campamento que tengo. Pasa lo que pase, me voy hoy. Es nuestro día. De nosotros depende. Va a estar en nuestras manos el poder seguir aquí o el tener que marchar. Por mi parte, desde luego, yo voy a dar, como siempre os he dicho y como he dado hasta ahora, todo lo que he podido. Hoy tenemos que conseguir el pasaporte para la Patagonia Andina. ¿Está claro? Sí. Sí. A ver que te vea la cara, Pepe. Sí. Hoy es tu día, ¿eh? Sí, sí. Hoy nos tienes que salvar tú el culo a todos. De verdad, yo creo que puede ser tu día. A ver. Boquilla abierto, le los he dejado a todos. Pepe. Venga. ¡Vámonos! ¡A ganar! Hay que ganar, ¿eh? Venga. Vamos tirando a ver qué son. Vamos, venga. Venga, hasta ahora, equipo. Venga, atentos y serios, ¿eh? Pues yo creo que igual ha ido a por... El capitán se ha marchado por instrucciones de cómo va el juego, ¿no? Pues sí. Me imagino yo que sí, ¿no? Le diría lo que va a pasar, lo que se va a hacer, o me imagino que sí, algo de eso. Intriga. Cualquier cosa. Gran intriga. Cuando venga corta ya la veremos. Intuimos que puede ser algo de agua, pero... Nos vemos bien asimilados todo y... Para cualquier cosa. Nosotros no es que creamos que podemos ganar a cualquiera, simplemente sabemos que nosotros vamos a hacer todo lo posible que tenemos. Y eso siempre es bastante. Un juego, ¿no? Nos da un poco de miedo porque tiene poca experiencia en estos juegos y que se le vayan las cosas o no se entere bien o no los vea o... Que no se fije bien en lo que hay. Con la larga experiencia que tienen los otros, tantos juegos y tantas veces, esos están un poco más preparados. Egunon, Manu, Blanca, Corta y bienvenidos a lo que va a ser ya el último juego de inmunidad aquí en Piedra Parada. Hola, ¿hace falta recordar la importancia del juego? Porque Corta y Manu, puede ser vuestra penúltima oportunidad, penúltima de estar aquí. Yo me imagino que le habréis dado ya una serie de vueltas y si no lo habéis hecho, dadle unas vueltas. Porque no es lo mismo, lógicamente ganar es tranquilidad, pero ser segundo o ser tercero no es lo mismo. Y hoy es muy importante. ¿De acuerdo? Manu, se puede decir, bueno, empezaste mal, pero con una sonrisa, siempre con ganas de bromas, pero te vemos estos últimos días ya como que estás como más centrado y menos cachondeo. Yo creo que he estado centrado desde el primer día. El tema es que tienes que ir conociendo tu equipo, conociendo la forma en la que pueden trabajar y cómo puedes conseguir sacar el máximo de ellos. Y bueno, pues he ido ubicándome dependiendo de lo que he ido viendo y sintiendo en cada momento. Pero ya no es esa risita del principio, o sea, se te ve como más serio, se te ve con, no sé, con otra actitud diferente, por lo menos. ¿Has visto el peligro muy cerca? Quizás sea es que estoy preocupado porque sé lo que me estoy jugando. Mucho. Y además hay que decir, corta, estás en peligro por desmérito de alguno de los tuyos y luego por culpa de un accidente también, porque también cuenta. De estar muy tranquilo, de repente estás en la misma situación que Manu y hoy lo tienes que dar todo. Sí, como he dado toda la vida yo, te voy a dar el tope. Ayer es el máximo y veremos a dónde llego con ello. Eso no hay duda. Ayer en el juego de yumarear, terminó el juego y todavía debimos subir más y cada vez mejor. ¿Qué querías, intimidar un poquito a Manu? ¿Demostrar que eres fuerte o...? No, 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 ya acabó el prójimo. No tiene nada que demostrar. Sé que sigue siendo fuerte. Y Blanca, tú ya estás tranquilita, pero ahí están tus compañeros. ¿Qué te han dicho ellos? Ellos no me pueden decir nada, es más, no quieren decirme nada porque saben que eso es una presión añadida. Pero yo sé que nos la jugamos y que no quiero perder a ninguno de ellos. A ninguno. Incluso puede ser la juez en este juego. ¿Quién, yo? Sí. La juez. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién queda segundo? No lo veis ahora, pero lo vais a ver en cuanto os explique el juego. ¿Vale? ¿En qué consiste este último juego de inmunidad? En este juego, vosotros tres vais a ser el objetivo. La Diana. Con a lo mejor sorpresa incluida y todo. Vais a ser el objetivo. Os vais a colocar allí, en aquellas estructuras, sentaditos, tranquilamente, sin tocar absolutamente nada. ¿Vale? Sin tocar nada. A esperar, a ver qué pasa. Vale. Vale. ¿El resto qué tiene que hacer? ¿Veis aquí una torreta? Una estructura. Cada equipo tiene que formar su estructura, su torreta. Unas piezas van a estar aquí y siete piezas van a estar al otro lado del río. ¿Qué siete? Estas que veis aquí, que son seis, y luego el tiragomas que está en la parte de arriba. Exactamente esta parte, ¿a qué parte corresponde? Es la parte donde están las dos crucetas y los cuatro escalones. Sí. Esto que veis aquí, las siete piezas más el tiragomas, son las dos crucetas, los cuatro escalones y la parte de arriba. Y el resto, pues tenéis que armarlo también. La torreta hay que montarla aquí. Y cuando ya esté montada, vais al río y la última parte, que es el tiragomas, la colocáis ahí ya, porque si no se os va a caer al suelo. ¿Dónde colocáis? ¿Veis ahí una zona delimitada por banderines? Pues ahí. Dentro del río. Tres torretas, donde queráis. Donde quieran vuestros compañeros o lo que les digáis vosotros. ¿Vale? Entonces, cuando la torreta esté ya montada, con el tiragomas arriba, dos de los compañeros se subirán arriba. Digamos, a disparar los proyectiles. Y el objetivo seréis vosotros. Exacto. ¿Quién gana? El capitán que quede vivo. ¿Cómo? A ver, ¿el que le den o el que no le den? ¿Cómo que quede? Al que no le den. El equipo que consiga, que no le den, o sea el último, al que le den, ese gana. ¿No me haces una pregunta? Cuando digo que sois el objetivo y que os van a lanzar proyectiles, ¿lo aceptáis así? Sin duda. Sí, porque... O sea, ¿estaréis dispuestos a aceptar proyectiles? No tengo ningún problema. Bueno, pues mira, nosotros no somos tan malos y en vez de lanzaros directamente a vosotros, lógicamente tendrán que dar a la diana que está encima. ¿Cómo lo ves, corta? Difícil. Bueno, Blanca, ¿qué te parece a ti? ¿Corta lo ve complicado? Yo lo veo que no es fácil, porque es una estructura... Esto no lo llevan. A lo mejor es simple cuando ya se ha montado una vez, pero... No, pero seguro que mis chicos... Manu, ¿en tu caso qué? ¿Cómo lo ves? Al pequeño ese si lo tensa bien nos puede matar. Me preocupa, porque no tengo gente demasiado fuerte. Tengo una persona que luego pueda... No sé, a ver, es una tontería, pero Mari Carmen ha practicado tiro, o tiro con arco. No sé si puede tener algo que ver, pero bueno, algo quizá podría servir. Pero tengo serias dudas de que tengamos capacidad de llevar la torreta al río. Esa mujer es una caja de sorpresas, de todas maneras. También he hecho esgrima y es una bomba. Es un encanto de mujer. Bueno, pues... Y me encantaría además que pudiera lucirse y pudiera reivindicarse como una buena conquistadora. Y demostrar a sus hijos que puede ser conquistadora. A sus hijos y a la gente que está aquí, que se está riendo de nuestro grupo. ¿Por qué? Bueno, pues ya veremos qué pasa. O sea, tenéis cinco minutos para fijaros en todas las piezas, fijaros en la estructura, para que la visualicéis un poquito. Luego se lo comunicaréis a vuestros compañeros. Vale. Y ya cuando estéis todos preparados, empezaremos con el juego y veremos el desenlace. ¿Vale? Venga, tenéis cinco minutos de reloj para empezar a mirar todo. Bueno, venga, hermano, ya los cinco minutos han pasado. Te colocas aquí, por favor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a sortear quién, dónde va. El que elija el más largo, elige primero. El segundo, segundo. Y el tercero se queda con el que queda, ¿vale? Ok. Como queráis. ¿Yo? Como queráis. ¿Qué pasa, Manu? De mano. Desarrollar tamaños. Gana Manu, creo. Segundo corte y tercero blanca. Déjame palito. Pues, Manu, ¿dónde vas? En medio. No, a la izquierda, a la izquierda, perdón, a la izquierda. Tú eliges entonces la diana de la izquierda. Sí. Sentadito y sin tocar nada, perfecto. ¿Te queda el del medio o de la derecha? Yo el del medio. ¿Tú el del medio, seguro? Sí. Vale. ¿Y tú irás entonces en el de la derecha? En la derecha. Perfecto. Patineros. Bueno, pues nada, corta, blanca y mano. Mucha suerte. Ahora vais a donde los equipos, les explicáis todo bien y empezaremos con el juego. Y de verdad, mucha suerte a todos. Corta y mano. Sobre todo vosotros tenéis mucho en juego y tú también te juegas por tu equipo. Pues como bañeros. Venga, pues os vais y cuando estéis, venís y empezamos. Hasta ahora. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, es una prueba muy complicada. Hay que montar una torreta. Una torreta que pesa bastante. A ver, hay que montar una especie de torre de vigilancia. Hay siete maderas que tenemos que tener primero a este lado. Las cuatro principales son redondas. O sea, estas cuatro son redondas. Y en cada una hay como un saliente de hierro. En los dos van dos frenteados. Que van los travesaños más largos. ¿Me seguís? Un poco. A ver. Ya me estoy perdiendo. Hay que poner primero uno, segundo, y ya eso ya empieza a sudar. Se sube uno, tercero, cuarto. Eso lo vais a poder comprobar bien vosotros luego. Hay que pensarlo bien. Porque además son diferentes. Porque esto... Son diferentes. Todos son diferentes. A ver. A ser más largo, eso puede ser. Todos son diferentes. A ver, dejadme acabar, por favor. Que no es solamente montar la torre. Imaginaroslo así. En el saliente. Donde vas con una cacharrada esta, con una plana, y la encajas. Después de montar la torre, hay que llevarla al río. Y meterla dentro del río con todas las corrientes y con todo el rollo. Pero bueno, cubrir no cubre. Pero hay que levantarlo o arrastras o como se pueda. De pie no vais a llevar. No, no. Está claro. Es imposible. Es imposible. Aquí arriba va a haber una plataforma que también la tendremos que montar. Y después hay que poner un tiragomas que va arriba. Una pieza de madera, que es un tiragomas, para intentar tirar a las dianas del otro lado. Las dianas ya están puestas. Las dianas ya están puestas y vamos a estar un capitán debajo de cada diana. ¿Y qué hay que tirar? Coño, hay que tirar al enemigo. ¿Qué es la que se va a quedar con la cuerda? Pero hay que quedarse con la cuerda. Sí. ¿Cuántas veces he explicado? Sí, 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 pero ¿cómo? Paso yo, paso yo el río. ¿Dónde está la cuerda? ¿Dónde está la matilla? ¿Dónde está la cuerda? Una trozo de la motoreta tienes en la orilla. Pues esto es gigante. Ahí tienes que hacer soltar y que lleven la punta y tú la amaras la otra punta. ¿Y lo único que hago es sujetar la cuerda? No, 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 no. Estar ahí. Estar ahí. Y te diremos, te diremos, si pasan fácil, si pasan fácil, espera, escúchala, escúchala, no pise nada. Escúchame. Tener la cabeza fría y pase lo que pase, no encabronarse. Si pasa algo que no nos gusta, nos vamos a encabronar, pero para trabajar más, para concentrarnos más en el trabajo, no para hacer caso a los demás o no para caer en la provocación de Julian, del otro o del otro. Adelante. Que tienen dos menos, ¿eh? Los dos equipos. Sí, sí, eso es. Eso se tiene que matar, ¿eh? Esto hay que ganarlo. Esto hay que ganar. ¿Qué es la hostia? Ganar esto. Vamos a ganar. Esto hay que traerlo. Y tú apunta bien. Ayer yo la cagué, el capitán. Hoy vosotros lo podéis salvar. Y es el culo de todos, ¿eh? Sí. Y me parece que sería importante también para vosotros y para vuestra autoestima el poder salir adelante vosotros. Bueno, equipos, me imagino que los capitanes os habrán explicado bien en qué consiste el juego, ¿verdad? Bueno, el objetivo, el capitán, el que vosotros decidáis, ¿vale? Capitanes, no podéis tocar la estructura bajo ningún concepto. No tengáis tentación. ¿Listos? Azules, hoy grises, verdes, rojos. El juego de inmunidad comienza. Tres, dos, uno, ya. A tope, ¿eh? A tope, a tope, a tope a la derecha. Atentas que va a cubrir. A nadar, a nadar, a nadar, a nadar. ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Eh, eso hay que llevar allí! ¡Eh, hay que montar allí! ¡Vamos, Fiona! ¡Vamos, Dios mío! Que hagáis todo al revés. Ayúdale, Ale, ayúdale con la cuerda, que no se enrede. Más arriba, que no haya tanta corriente. ¡Perca de esta isla! ¡Perca! ¡No, nada más! ¡Venga! Que me escucháis, chicas. Y no tensáis bien, una de vosotras. Que coja una de las maderas más cortas, que venga aquí y se la intercite a ellos. De abajo para arriba. Y, Pumas, el hecho de montar aquí no significa que tengáis que poner la torreta de pie aquí. ¡Bien, chicos! La torreta de pie va allí y ahí la montáis como queráis. ¡Hale lo mismo al otro también! ¡Hale lo mismo al otro también! ¡Agarra bien la cuerda, eh! ¡Ya está! ¡Venga! Tú vete por atrás, ¿eh? ¡Vete por atrás! ¡Tirad allí! ¡Llevar por allí! ¡Tirad por allí! ¡Venga, soltad ese palo y que venga rápido! ¡Que venga rápido, Aran! ¡Hostia puta! ¡Mira, han pasado con todo! ¡Alentás tú! ¡Llevar a la plataforma! ¡Han pasado con todo! ¡Vete poniendo todo a la plataforma! ¡Venga, Diana! ¡Otro largo aquí! ¡A saco! ¡Esperad, esperad! ¡Que viene León! ¡Que viene León! ¡Vamos, Diana! ¡Vamos, Diana! ¡Mala hostia! ¡Vamos ahí! ¡Bien! ¡Bien, campeona! ¡Bien, bien, bien! ¡Abrochar muy bien, eh! O sea, hacer un nudo... Y no por arriba, por arriba, ya está. ¡Venga, que viene León! ¡Venga, vamos! ¡No, ya está bien, ya está bien! ¡Cone, no! ¡Cone, no! ¡Esta punta es la que hay que llevar allí para tirar, cojones! ¡De ahí no! ¡De la madera, la madera! ¡No de la goma! ¡Ya está ahí! ¡Ya está bien apretado ahora eso! ¡Hacer ahí un buen nudo! ¡Poner el otro de pie también! ¡Poner el otro de pie! ¡El otro de pie! ¡Vamos allá! ¡Josu! ¡Josu! ¡Poner el otro de pie también! ¿Ya está? ¡Venga, otro nudito! ¡Venga, hasta ahí! ¡Ahora pasáis para poder tirar! Bueno, uno que se queda aquí... Tú quédate aquí, por si acaso, para intentar llevarlo lo más arriba posible, ¿eh? ¡Venga! A ver, espera, esperad que llegue Kone y estén preparados porque eso tira mucho. ¡La doña! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, eh! ¡Venga! ¡A tirar como locos! ¡Tirad, tirad, tirad! ¡Posecho, para arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya está! ¡Bien, León, bien! ¡Venga, eh! ¡Sujetando todo! ¡Ya está todo aquí! ¡Con cabeza, eh! ¡Venga! ¡Laza y ya está! ¡Vale! ¡Eh! ¡Debajo! ¡Ayúdame! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto es para zigzag! ¡Esto es el matarle! ¡Orión! ¡Vale! 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 ¡Escaleras no van al otro lado! ¡Eh! ¡Josu! Pon el más corto arriba para que estén juntos. ¡El más corto! ¡No! ¡No hay! ¡El más largo abajo! ¡Busca los cuatro! ¡Busca los cuatro! ¡Escaleras! ¡Josecho! ¡Suelta lo que tienes y levanta con los demás! ¡Fíjalo por el otro lado! ¡Cade! ¡Para que no caiga la estructura! ¡Ahí, ahí! ¡Sí! ¡Eh, Goku! Sabemos siempre todo. Tengo yo gente que sabe todo. Orientación, escalada y nada. Y todo es peor que yo. Y ahora que no tienen huevos para montar eso... ¡Goku! ¡Goku! ¡Buscarlos de las anchas de la escalera y poner abajo y empezar a montar! ¡Están cuatro! ¡Os he dicho cien veces! ¡Ahí, ahí! ¡Que mande uno solo! ¡Que hable uno solo! ¡Eh, chicos! ¡Eh, chicos! ¡Ahí, ahí! ¡No! 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 Pásame, ¿no? ¡Arriba! Alessandra, vete ahí y mira cómo lo están haciendo. Vete a los rojos y mira. ¡Alessandra! Vete y mira, cojones. Vete y mira sin miedo, que no pasa nada. ¡Arriba los putos! ¡Bien, Diana! ¡Arriba los putos! ¡Vamos, chicos! ¡Bien, estos púmulos! ¿Aureli? ¿Yo? ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Otro paso más! ¡Otro paso más! ¡Yo, yo busqué! ¡Ay, ay! Tengo dos chavalas. ¡Eh! ¡Yosu! ¡Las escaleras que no se caigan al poner de pie! ¡Eh! ¡La ranula por abajo! ¡Yosu! ¡Joder, qué malos! No os ni oí el mío. ¡Muy bien, Mari Carmen! ¡Muy bien! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Mira, mira qué bueno! ¡Toma, aquí hay otra, eh! ¡Estáis bien, despúmulos! ¡Ahí! ¡Ahí les vais a dar el... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Levanta un poco, que tú! ¡Aquí está la, levanta un poco! ¡Ahí! ¡Ahora tenéis que colocar el tiragomas bien! ¡Mirad en la que está en el agua! ¡Mirad la torre que está en el... ¡Alazandra! ¡Mira la torre que está en el agua! ¡Fíjate! ¡Mira la torre que está en el agua! ¡Vale, ahí va a estarla, eh! ¡Uno, dos y tres! ¡Qué pedo! ¡Estamos bien, eh! ¡No tienes que apretar muy bien! ¡Venga el cuidado! ¡Venga el cuidado, que se supone! ¡Tranquilo! 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 ¡Venga, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Venga, tranquilo! ¡Mira, tranquilo! ¡Jauregui, dos arriba, trece proyectiles, dos arriba solo! Hay que hacer la estructura y luego hay que tener puntería, es muy importante la puntería. Y el objetivo no son ellos, sino la diana de arriba. ¡Jauregui, te vamos a fichar! ¡Uno solo! ¡Jauregui! ¡Tira ahí, tíralo! ¡Venga! ¡No quedes la bolsa! ¡No se va, no se va! ¡No se va, no se va! ¡Venga, venga, rápido! ¡Estorri, estorri! ¡Ah, bueno! ¡La punta, Serey, que estoy apuntando todo! ¡Hay que dar a uno! ¡Dale, dale! Bueno, ya vais cada vez más cerca, Jaurigui, cada vez más cerca, vamos. ¡Esa no, esa no! ¡Eh, eh! Las escaleras son como... Están pintadas de verde. Las escaleras son las que están marcadas. ¡No! 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 ¡Sí, pero tenéis que dar a la madera y tiene que pasar algo! ¡Seguid! ¡Que sí, que ha caído, barro! ¡No, no, no! ¡Que le ha caído, joder! ¡Tiene que pasar algo! ¡A que sí te ha dado! ¡Ya ha dado! ¡Tiene las piernas y la espalda! ¡Seguid, seguid! ¡Fuerte! ¡Ahora sí! ¡Bombas! ¡Habéis ganado el juego! ¡Biches! ¡Habéis perdido! ¡Pero todavía continúa! ¡Todavía continúa! ¡Todavía continúa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Eso que yo, yo, que yo! ¡No cojáis de las escaleras, eh! ¡No! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora sí! ¡Imposible, eh! ¡Eso que yo me padeo! ¡Eh! ¡Posito a poco! ¡Paso a paso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Macha! ¡Venga, venga, venga! ¡Lo estás pasando hasta bien, eh! ¡Vamos! ¡Está rota! ¡Está rota estudiada! ¡Espera, un ensaño haciendo esto! ¡Manda a fuego! ¡Está rota! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahora sí! Blanca queda libre. ¡Pumas, ganadores de este juego de inmunidad! Kortak, Guanakos, segunda posición. Piches, sois los perdedores. Torionak. Amor al presidente. 49 Buen video. El riesgo deär ¡Mierda! Pues claro que sí, esos chillos y esos nervios que se ha cao. Joder, que si llego a subir arriba le tiro a la primera. Lo hemos hecho perfectamente. Se ha demostrado que somos fuertes. Habéis hecho muy bien. Están en las maderas, habéis empezado primero. Lo que pasa es que la coordinación no hay. Hace falta una cabeza que vea y... Por eso el mandar es muy difícil. ¿Corta esto? Estás callado ahí, ¿eh? ¿Se ha aceptado? Que se estaba callado. Bueno, un rato... Tú no le has oído. Era como el ogro. Cuando grito yo, no me oíéis. Seguís hablando todos aquí. Que se ponga una aquí. Que me oiga a mí lo que estáis diciendo. Levantar la torre, levantar la torre... Y la hemos levantado, punto. A ver, yo solamente hay una cosita, Alexandra. Cuando te he chillado... Y me has oído. Que fuera a saber cómo estaba la torre de los otros... ¿Por qué no has ido? A mirar. ¿Te daba vergüenza o...? No, les he mirado. ¿De lejos? Les he mirado. Lo que pasa que... Maricarmen ha ido con todos cojones. Ha ido, ha mirado. Al final, ¿qué pasa? Que no pasa nada. ¿Qué te van a decir? ¿No mires? Bueno, pero yo estaba en mi equipo. Y estaba hablando con los de estos. No me estaba fijando en los demás. Pero yo te he chillado y te he pedido que fueras a mirar. Bueno, y ya ha mirado. Está muy bien. Podríamos haber hecho mejor. Bien. Eso sí. Lo hemos hecho bien. Lo que importa es que esta tarde nosotros vamos a tener asamblea. Vamos a nominar a dos. Sabemos a quién se va a nominar. Y, chicas, en vuestras manos estamos. El que se hayan cebado conmigo de principio nos han hecho un favor de puta madre. Y a otra cosa mariposa. ¿Quieres que te diga la verdad y lo que va a pasar? Van a hacer todo lo posible para que gane Marichalar. Porque ya saben que yo me voy a marchar a Oceano. Entonces van a tratar que gane Marichalar y yo salga como perdedor. Eso está claro. Pero les va a costar. Si eso dan como perdedor. Aunque tenga que morder a alguien. Desde luego mi nominación va a ser para una de las dos. Y espero que el resto del equipo nomine a la otra. Me fastidia el que Conejo y yo tengamos que estar poniendo siempre culo para todo. Cuando aquí hay gente que no, que no lucha por el equipo. Creo que están conformes. Pero si no están conformes también lo siento. Yo voy a nominar a una de ellas y espero que el resto nominéis a la otra. Por puro egoísmo. Porque me parece que son las dos personas más preparadas. Y si no, nos vamos todos. Imagínate, pierdo yo y me marcho yo contigo. No, si no depende del todo del equipo. Sí. Pues a mí, ¿qué quieres que te diga? Vale. No, digo, ¿eh? Vale. Si es así. Pues vale. Bueno o malo. Tú misma. Tú misma. Bueno. Ya estamos todos buenos. Joder, Pepe. Bueno está ahí, se murió. Joder, Pepe. Pues si te quieres marchar, échale cojones y dices sí, sí, me quiero marchar. Pero no, bueno. Bueno, pues sí. Bueno, desde el primer día estás con bueno. Al final en peligro todo el equipo y por supuesto yo, porque tú te quieres marchar. Desde luego me parece un egoísmo tremendo, Pepe. Yo sí me la juego por vosotros en todo momento y lo he intentado en todo momento. Cuando no he podido, no he podido. Punto. Hay dos equipos completos. Él no se va. A ver quiénes se van. Siempre igual. Que si me toco los cojones, que si no se... A ver, pero que hoy no ha dicho nadie nada, joder. ¿Estas me están echando en cara? Bueno. No es de casi los cojones, echan más sangre. ¿Cuál? Más nervio. El que nervio que tienes. No, o sea, me he estado dormido. No, eso tampoco. Entonces. Es igual, que la prueba la hemos fallado el equipo entero. ¿Nos llaman los Pumas? ¡Puay! ¿Hemos hecho un juramento? ¡Puay! ¡Hemos dado cumplimiento! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! El equipo de Blanca son muy fuertes, son muchos. Pero para mí, las papetomas están aquí. ¡Eh! 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 ¡Guanacos! Envidiosos, que no estabais aquí. ¡Guanacos! ¡Aquí! ¡Pero aquí tengo dos guanacos! ¡Eh! ¡Guanacos! ¡Dos guanacos machos! ¡Aquí dos guanacos machos! ¡Bien! 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 Lo primero, Pumas. Zorio, Naxia y los ganadores de este juego de inmunidad. Y un gran paso que habéis dado tanto a la capitana, que ya lo dio otro día, y vosotros, puesto que todos y todas vais a conocer a Patagonia Andina. ¡Bien! Blanca, objetivo cumplido, al 100 %. ¡100 %! Además, me ha encantado, supongo que os habrá encantado ver a un equipo tipo hormiguitas. La típica colonia de hormiguitas, que una suben, otras bajan. ¿Han trabajado? Bueno, bueno. A mi me ha emocionado un montón cuando ya han levantado la estructura. Hormigas muy grandes aquí, eh? Este equipo... ¡Bueno! Un trabajo en equipo, hormiguitahermiguita, mula danibea. Las chicas han estado fenómenas, también. ¿Y por qué, Manu, el objetivo? Porque teníais dos y habéis ido directamente a por Manu. Creíamos que había que darle a él, y él era eso, el más grande, y él tiene más sitio para despegarle. Bueno, pues la cuestión es que, Manu, sea por lo que sea, por tu tamaño, o porque te quieren mucho, o por lo que sea, pues, oye, ha sido el objetivo, y costando, pero te han alcanzado. Y lo han conseguido. Y lo han conseguido. Y... No hay nada que decir. No hay nada que decir. Nada que objetar, todo limpio. Han ganado con ley, y mi equipo, aunque hubiera conseguido hacer la torre, no hubiera conseguido colocarla en el río. Lo que habría pasado luego no lo sé, pero haciendo la torre, vaya desastre, ¿no? Sí. José Cho, tú... No, yo soy chispas, pero... ¿Y qué? Algo de experiencia, aunque sea por la veteranía, una estructura que tampoco era tan complicada. Pero, joder, estoy sujetando el palo, me están achacando, que no eso, ¿qué va a coger? Con la mano sujetando las tablas con la minga, yo no la tengo tan larga, ¿eh? No, pero dando órdenes, dando órdenes. Ya estaba achillando, estaba diciendo. Ya he hecho una vez y se ha dado la vuelta a la estructura, creo que un par de veces por lo menos. Mari Carmen, o sea, los dos veteranos y no se hacen caso a los veteranos. Primero uno y luego a ti. Sí, yo creo que, no sé, al menos yo pienso que me han hecho mogollón de caso. Cuando ya he empezado a mirar cómo tenían los rojos, la torre, ¿eh? Mi fallo ha estado en no darme cuenta que la nuestra estaba paralela. No me he dado cuenta que no estaba en torre. Corta, en tu caso. No, no, la realidad lo ha hecho perfecto, que en un gran equipo lo han hecho bien y hay que felicitar, ¿eh? Bueno, pues por lo menos, mira, y siempre con deportividad y una palabra más alta que la otra y haciendo las cosas bien. Por lo tanto, blanca fase de piedra parada, perfecto. Llegas con el equipo intacto y, bueno, todavía os queda mucho por bregar, pero lo que habéis hecho ahora lo habéis hecho perfectamente. Y como habéis ganado, tenéis una semana tranquila y aquí tenéis la icurriña que simboliza esa tranquilidad. Por lo tanto, semana y una, historia NAC. Nos veremos en la Patagonia Andina todos. ¡Ahí! ¡Bravo! ¡Bravo, blanca! Y luego tenéis, aparte de la icurriña, otro premio que es en forma de comida. Exacto. Para el primer clasificado, aquí tenéis, que se agradece también, ¿verdad? Yo estoy sin comer. Y bueno, en vuestro caso, tanto Corta como Manu, hoy teníais la penúltima oportunidad para seguir con nosotros. Bueno, pues os lo vais a jugar todo a una carta. El duelo va a marcar quién se va y quién se queda. Y aparte de vosotros, quien se vaya será con un compañero, lógicamente, porque es un duelo. Y es muy importante también las decisiones que tomáis, porque ya sabéis cómo es la dinámica. Hasta conseguir los dos duelistas hay que pasar unos filtros. Entonces, ahora veremos exactamente qué tipo de lectura hacéis, qué tipo de estrategia utilizáis. Y se pueden aquí jugar diferentes cartas. ¿Vale? Entonces, Manu, Corta, Corta y Manu, yo os deseo la mayor suerte del mundo. Veremos qué pasa y todo se aclarará a la tarde. Pero para uno de vosotros serán las últimas horas de aquí. En el duelo anterior, el equipo que quedó segundo tenía comida, como le hicieron mal. ¿Ves que no te voy a dar comida? Tranquilo, que te voy a dar comida ahora. Tranquilo. Tranquilo. Ahí va. No sabéis. Este saco es para vosotros. Ahí va, equipo. Comida para que os veáis como Dios mandó la fase de Piedra Parada. Y los terceros también tienen comida. Entonces, bueno, aquí con esto, tenéis los tres comidas. Ya van a ser las últimas horas aquí en esta fase de Piedra Parada. Todavía hay que tomar la última decisión. Y el resto, pues ya nos veremos allí, en la otra Patagonia, que también es preciosa. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, chicos, ahora volvéis cada uno a vuestro acampamento. Y esta tarde ya nos veremos. Sí, hay humito. Aún aguanta el fallo. Bueno, podríamos ver, ¿no?, que nos han dado. Sí, sí, no sé si es que va a ser. No sé, vamos a abrir los dos y vamos juntando. Creo que es este, por la cuerda. Ah, creo que esto es polenta, tía. Joder, ¿más polenta? ¿Es el nuevo? Sí. Voy abriendo y vamos juntando. Y vamos juntando, sí. Para que haya intrigas, y poco a poco. Aquí vuelve a ver lo mismo que el otro día. Ciruelas, uvas y... Pero además de las almendras. Y ocho barritas, ¿eh? Sí, sí, debajo. Ciruelas. ¡Oh, qué bien! En total. Está todo mezclado. Esperemos que en la Patagonia andina cambiemos un poquito de menú. A ver lo que hay. Ahí va. Aquí hay estas. Estas barritas. El equipo rojo nominará a uno de este equipo. Y los de Juanito darán inmunidad a uno de los grises, de los piches. Y entre ellos elegirán el capitán uno de los compañeros a otro. Y se duelará uno de nuestro equipo con el que decida de los piches. A mí me gustaría que se quedara José Luis. Vamos, eso no tengo absolutamente ninguna duda, ¿no? Entonces yo creo que todavía voy a desempeñar un papel que es de... inmunizar a una persona. La cosa es que no sabemos qué equipos son los que van a estar, quién ha ganado, quién ha dejado de ganar. O sea, entonces, ¿qué elegimos? Si es de los negros elegimos a Mari Carmen o a Josecho. Bueno, pues eso, pues luego le decimos a Juanito que va a estar. Si yo supiera, pues entonces jugaría de alguna forma para intentar darle ganado a José Luis. Lo digo así de alto y así de claro, vamos. No tengo absolutamente ningún reparo, ¿no? A ver qué es. Nosotros estamos tranquilos, así que... Elegir al primer duelista entre los integrantes de los guanacos. Tener en cuenta que su elección puede ser decisiva en la marcha de corta o mano. Guanacos. De los guanacos, tienes. Bueno, más o menos ya lo tenemos ahí, ¿no? Entre dos o así. Como vemos ese equipo más fuerte, vamos a nominar al que veamos igual más débil o menos completo del equipo. Hemos entendido que si se va el capitán se va con el equipo entero. No sabemos seguro. He entendido que se va el capitán. Yo hoy he entendido que se va el capitán y el que se vaya. Es que no sé, tío. Tengan en cuenta que su elección puede ser decisiva en la marcha de corta o mano. ¿En la marcha de corta o mano? De corta o mano. Pero el equipo no dice nada. Ahí dijo que un capitán se tiene que ir en esta fase. Y se quedan sin capitán. ¿Se quedan sin capitán? Pero se quedan. Cambia mucho lo que cambia, si se va todo el equipo o no. Porque si no se va el equipo es mejor que nominemos a uno fuerte. Eso tenemos que saber antes de votar. Ya, claro. Entonces no se va todo el equipo. Aquí la verdad es que se va el capitán fuerte. Muy buenas, cóndores. ¿Qué pasa, Rubio? ¿Qué tal estamos? Muy bien. Aquí andamos. Qué alegría, ¿eh? Ya. Qué alegría. ¿Qué tal? ¿Aburrido? ¿Aburrido? Mejor estar aburrido que estar en apuros, ¿no? Bueno. ¿Qué tal el ambiente? Bien. ¿Ha servido bálsamo? O sea, esa victoria tuya, la clasificación, todo tranquilo. Siempre, no me digas siempre, porque no siempre ha estado el todo bien. Sí, está bien. A ver, Aisha, ¿sí? ¿Está ya bien la cosa o seguís ahí un poco enzarzados? No, no, no. No seguimos ni seguimos. Dejadla ya que diga su versión, ¿no? Bueno, bueno, a ver, Aisha, déjale. Tendremos nuestras diferencias, pero convivimos y no hay algo más normal que se puede. Bueno, Juanito, pues ahora me vas a acompañar y tienes que hacer un pequeño trabajito, ¿vale? Votar. Bueno, supongo. Supones bien, bueno, coger la maquilla, sí, coger la maquilla que te acredita como persona inmune. Y el resto, pues nada, aprovechar y disfrutar estas últimas horas aquí, en este marco incomparable, un volcán milenario. No sé si sabíais, esto es un volcán milenario. Y nada, que lo paséis bien, ¿vale? Vale. ¡Aguil! ¡Aguil! A ver, muchachos. Ha sido nominado... ¿Quién? ¿Qué? ¿Ha tirado? ¿Seguro? A ver. Vale, 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 no vengo a saltar, ¿eh? El equipo de los Pumas nominamos a... Nati. Tú. Hostia. ¿Qué van, cabrones? Vaya noticia más rara. Al principio han puesto Goku. Porque Nati es lo que... Y han tachado. ¿Qué? Sí. Han tachado y luego han puesto Nati. ¡Que van a enterar! Nati! ¡Seguro un lado en Camerún! No pienso ir contigo en el avión, ¿eh, corta? ¿Qué? Que no piense ir contigo en el avión. Yo te ayudaré para que no vayas conmigo. Venga. El capitán corta pensaba que iban a nominar a uno de los dos chicos, pero las chicas ya comentamos que podían nominar a una chica por debilitar a nuestro equipo, ¿sabes? Porque si nominan a Goku o Josu, pues a cualquiera de los pitches, pues lo tienen muy fácil. Entonces, pues ellos yo creo que al equipo de los pitches lo ven el equipo más débil, entonces es más fácil ellos ser más fuertes quitando a uno de nuestro equipo. No sorpresa, yo pensaba que no iba a ser ella. Yo creo que iba a ser, normalmente hasta ahora han sido nominaciones para, yo pensaba que si iba a ser Goku o Josu, pero sorpresa, sorpresa, pero aquí tenemos una campeona, pequeñita pero dura. Ahí, ahí. Es como una araña, es como una araña, ¿eh? Ahí se nos ponen algo de... Ahí se me ponen algo de fuerza que yo soy fuerte. Igual me toca llevarte al hombro. ¿Ya te podré llevar encima? Sí, hombre, sí. A mí... Tengo el cuello un poquito mal, pero... Muy buenas, pitches. Buenos días, Manu, acércate. Venga, Alex. Arrancha el león. ¿Qué tal estáis? Para empezar, ¿sorpresa de verlo aquí? Sí. ¿Sí? ¿No esperabais? No. Yo me lo espero todo aquí, con lo que no me sorprende nada. O sea, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Pepe, no sé si preocuparme o no, pero te veo como ausente. ¿Qué te pasa? Está muerto desde el primer día, huela muerto y todo. Estoy bajo de moral, estoy mal. ¿Y por qué estás bajo de moral? ¿Algo tendrás? ¿Algún motivo? Lleva tres días jamando todo lo que ha querido y ya... Yo creo que no puede decir que ese es el problema. De hecho, yo estoy convencido que de alguna forma era una excusa que se ponía él mismo o nos ponía a nosotros. No, es que tengo mucho hambre y estoy decaído. O sea, no puede ser. Entonces, si no es el hambre, Pepe, ¿por qué? Son otras causas, que no viene al cuento. O sea, no viene al cuento. Es que se quiere marchar. Desde antes de ayer, a mí me ha dicho ya oficialmente que se quiere marchar. Ya sé que ha jodido mi equipo, pero es que yo no puedo... O sea, te da igual joder a tu equipo con tal de hacer lo que tú crees que tienes que hacer, que encima, si es lo que tú me has dicho a mí, no vas a solucionar nada. Y otras cosas también. Pero, espera. Si tienes la suerte de ir a esa segunda fase, aguanta, vívela. Siempre hay tiempo para matar. Bueno, pues déjale. Cuando cambie de sitio, cuando cambie las condiciones, cuando cambie todo... ¿Cómo le mandas a un duelo a una persona que no quiere seguir aquí, que no quiere pelear? Bueno, eso le compete a él. Lo que vamos a hacer ahora es, a todas luces, una asamblea. Extraordinaria, porque no es en el lugar de siempre, pero sí es una asamblea. Él viene aquí como ganador del juego de capitanes y en una asamblea, aparte de hablar, ¿qué se hace? Tomar decisiones. Habéis perdido este juego de inmunidad, estáis en peligro y, bueno, yo necesito nominados. Pero siempre el capitán ganador, el inmune, tiene que decidir a ver a quién libra, a quién le da la inmunidad. Entonces, Juanito, para empezar, el significado de la palabra inmune la tienes clara. Mira, nosotros hemos hablado en el campamento diferentes cosas. Entonces, ante el estado de escritura y, sobre todo, ante lo que estoy viendo ahora, le vamos a votar a Conejo. Entendemos que Conejo es la persona, ahora mismo, a priori, o por lo menos lo que nosotros entendemos, más fuerte que hay en el equipo, ¿no? ¿Eso qué te caía mal, Juanito? ¿Conejo? Bueno, ahora me lo cuentas. Por el comentario del otro día, que lo sepas. No, no, porque me disculpé, que lo sepas, ¿eh? Me disculpé, porque es el argor que estás ahí cabreado, enfadado de esos argor. Se aceptan las disculpas, ahora no se entiende la gente. Creo que lo debéis entender todos. Bueno, entonces, la persona a la que tenías cierto... Bueno, que no te queda exacto, resulta que te ha dado la inmunidad. Y como consecuencia, ¿sabes qué te digo? Soriona, porque va a ser la siguiente fase, efectivamente. Vas a conocer a Patagonia andina, que es el primer objetivo de todo el concursante, ¿no? En esta edición. Se agradece esta invitación a seguir viajando, ¿eh? ¿Estás viendo los ojos? ¿Emocionada? Sí, sí, sí. ¿A punto de llorar? Estamos emocionadas, compañera. Nos reservaremos más. Bueno, a ver, ¿qué te da la inmunidad a ti? ¿Está llorando Alex? ¡Como el tío de la puta! No, si cuando dicen que la Patagonia saque lo mejor y lo peor de cada uno. Porque Alex también es una chicarrona, ¿eh? Seguro que sí. Es una chicarrona y no sé, ¿eh? Se habréis fallado ahí, ¿eh? Bueno, la cuestión es que ya decisión tomada. Eres la inmune. Yo me voy con Juanito. Yo os voy a dejar aquí que lo habléis tranquilamente. Tengo dos collares que necesitan dos niños. Ya le podéis animar a la tete porque le veo... Hay que animar a la tete, hombre. Bueno, esto ya le toca a ellos. Sí, no, no se deja animar. A ver, ¿tú crees que en el tiempo que llevamos aquí no hemos hecho todo lo humanamente posible por animarle? Juanito, es un problema de ellos. Aquí nosotros ni entramos ni salimos. Yo te doy aquí dos collares, dos collares que necesitan dos nombres, dos personas. Y teniendo en cuenta, tanto tú como el resto, lo que hay en juego. No, yo sé lo que hay en juego. Para ellos, mi juego y... No, el juego mío ha terminado. Bueno, si ganas... No hay nada que... Pero es que es imposible ganar. Bueno, ya veremos. No arrojes la toalla antes de tiempo. Si vas derrotado, al duelo no lo vas a ganar. ¿Yo derrotado? No, yo derrotado no voy nunca. ¿Lo que me estás diciendo ahora? Yo derrotado no voy nunca. ¿Qué me estás diciendo ahora? A ver, pero está claro que sus compañeros van a votar a Pepe. Cualquier humano elegiría a Pepe como rival y Pepe va a perder. Porque no quiere ganar. Ya veremos. Pepe no quiere ganar. Lo habláis, lo debatís, tomáis las decisiones, yo luego vuelvo y me lo diréis. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego, piche. O sea, yo tengo claro que a Pepe no voy a nominar. Alex, tú te desconfortas. Pues hombre, visto lo visto, veo que efectivamente que si yo pierdo, pues hasta luego y fuera. Quien pierda, se marcha y vosotros os quedáis. Y se marcha con Manu. Mira, se marchará con Manu, pero el resto de concursantes se quedan. Sí, sí, eso ha quedado claro. O entonces, pues entonces a Alex no te pueden nominar. O sea, es que a mí me fastidiaría en el sentido de que, o sea, yo por ejemplo, que tengo unas ganas sin pensar de quedarme. Claro, claro, claro. Pues como una persona como Pepe no quiere ni va a disfrutar la estancia aquí, pues me jode ir a duelarme. Se acabó la historia. No, señor. No mino a Pepe. Si yo me tengo que duelar es más que nada por salvar aquí el capitán. Pero es que sé que como equipo no vamos a valer. Porque no está la motivación de uno de los componentes, ni quiere estar aquí. No pasa nada. Si me mirad a quien os parezca, yo me marcharé con Pepe y punto. Punto. Elegida a quien os parezca oportuno, yo ya he elegido a Pepe. Que se largue y que... Será una bellísima persona, pero que deje esta historia porque lo único que está haciendo es joder a todo el mundo. Pues no siento a Josecho, pero te voy a nominar a ti. Ya, ya me lo lio. Antes que nominara a Mari Carmen, te domino a ti porque tienes más cualidades. Yo a Josecho le veo fuerte. Le veo fuerte. Espero no ponerle en peligro porque posiblemente van a coger a Pepe. Entonces tiene más posibilidades de volver si es que le escogen a él. Pues no me queda otra. Entonces a Álex, es que no me queda otra. No es por ningún motivo especial, pero es que no tengo opción. Esa es la inmune. Este no puedo nominarle. A ver, no me queda otra opción porque si nomino a Mari Carmen, no le veo tan fuerte con Álex. Yo le veo a Álex con más... Y no es por nada personal. Bueno, mi nominación va para Josecho. Simplemente pues porque con Mari Carmen la veo que tiene... Que bueno, se le ve a una mujer que igual no tiene una fuerza o que sea, pero tiene una cabeza, una habilidad, un cariño que... Que bueno, en este caso me puede más lo que es el corazón que ahora mismo, viendo la situación que hay, pues que uno se va a lo que sea, lo tengo claro. Con Josecho ya que nos estábamos llevando hasta bastante bien, pero creo que esa mala leche que tiene, si le nominan a él, la va a poder sacar. Yo por un minar, con todo el mío bien, todos me caen bien y por un minar, miraré a Carmen, por un minar personal, ¿eh? Por un minar y ya está. No te preocupes que poco peligro tienes. No te preocupes, que poco peligro tienes. No hay... Me jodería, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué me botaron? Hombre, normal. A ver. A ver, aquí no... Yo solo te voy a decir una cosa, no te van a elegir a ti. ¿Qué tal, Samuel, Juanito? ¿Qué? Cuenta, cuenta. Me he encontrado un panorama que no lo podéis ni imaginar. ¿Qué? Bueno, primero, el Josecho este, ni abrir la boca, ni esto. Serio, 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 serio. Vale. Yo creo que hay una movida ahí seria. Tened en cuenta la situación. Yo en ese sentido ya os he dicho que quería que se quedara José Luis. He votado igualmente a lo que hemos hablado también. Que antes también hemos hablado a... ¿Marí Carmen? No, a la más fuerte. ¿A Conejo? A Conejo. Nosotros habíamos hablado de darle la inmunidad a Mari Carmen, pero Juanito ha decidido dar la inmunidad a Conejo. Y bueno, no nos lo habíamos hablado, pero bueno, le ha elegido el capitán y tampoco nos ha parecido del todo más. Pero es que ahí nos pudieras un poco a nosotros. Nos jodieras a nosotros directamente. Bueno. Que lo ideal para nosotros sería mandar a dos fuertes a duelo y que uno de ellos se vaya para casa y que quede solo un fuerte. En teoría, depende. Uno se va a ir. Ya, pero si es un duelo entre dos fuertes... También, en el otro sentido, también, pues yo lo que quería es que se quedara. Es igual. A ver, el que yo nominara a la persona más fuerte para que... Bueno, pues para echarle, por decir algo, un mínimo cable, si cabe a Corta, es mi decisión. Que para eso soy yo el que tengo que tomar esa decisión y soy el capitán y asumo toda la responsabilidad. Todo lo demás, a ver si te lo digo, Benelton, no a ti, a la cámara. Lo paso por el arco del triunfo. Van a elegir a Pepe y con Pepe no se puede ganar. Es imposible ganar una persona que no quiere ganar, que quiere perder, que no tiene una mala actitud. Pero es un muerto viviente. O sea, es como tener un zombi por el campamento. Tienes que estar diciéndole en todo momento, haz esto, haz lo otro. Hostia, tienes que pelear, tienes que luchar por tu futuro para trabajarla... Sí, sí. ¿Qué tal? Bueno, ¿vas a ir bien a la...? ¿Vas a ir a tope a la prueba? Bueno, a ver... Hostia, hostia, hostia. Pues eso no se lo merece nadie. Yo sé que mi cuerpo no está bien y para estar aquí jodiendo a los demás, pues no. Claro. Me jodes tú, me jodes a mí... Yo creo que no soy mala persona, ¿no? No, 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 estoy convencido. Pero no sé qué pintas aquí. Es que es alucinante. Alucinante. Me parece de un egoísmo supino. ¿Qué capital se merece tener a un concursante que esté en esas condiciones? Y no pretendo hacer leña de ti, ¿eh? Del árbol caído. Pero es que, Pepe, Pepe, no. No. No pasa nada. Es un concurso y ya está. No puedo ser mala persona porque es lo que estoy diciendo. Ya sé que os estoy jodiendo y os he jodido. Pues lo siento y ya está. Ya está. No puedo cortar las venas tampoco. Y con lo siento ya está todo arreglado. No, ya sé que no. ¿Pero qué quieres que me corte las venas? No. Que tengas los cojones que tienes que tener para pelear. Y para hacer lo que acabo de hacer yo. O sea, antes de joder a todo el mundo y antes de empezar a putear a todo el mundo, te nomino, te nomino y me marcho yo. Eso es tener cojones. Y eso es palabra de Vasco. Si fuera el primero en marcharme me sentiría muy mal. Muy jodido y vencido y a mí eso no me gusta nunca. Yo desde luego, si me eligen a mí, yo desde luego no voy a arrojar la toalla. Yo pelearé con todas mis fuerzas. Yo no me quiero marchar. Yo no he venido aquí... A ver, nadie se quiere marchar. Ya, pero que no me voy a dejar ganar porque me quiero marchar. Yo he venido aquí con permiso de la fábrica y he venido aquí perdiendo dinero. Si voy a luchar hasta donde pueda. Que no voy a ir a dejarme haciendo el paripé de que un día me entre el bajón y me quiero pirar y voy y me deje ganar. De eso nada. No tengo ninguna duda de que van a elegir a Pepe porque si no serían idiotas. O sea, José Cho, perdón, tiene por lo menos más nervio. Me cago en la leche. Más mala hostia. Me cago en la leche. Respetame mis ideas, ¿no? A ver, ¿cómo te vamos a respetar si tú no nos respetas? Si por tu culpa no funcionamos en las pruebas. Si por tu culpa me tengo que marchar yo. ¿Cómo quieres que te respete si tú no respetas al equipo y no respetas al capitán? Bueno, os voy a preguntar algo, pero ya veo los collares. Y chicos, no entiendo nada. Pepe, ¿esto que es un medio suicidio o...? No. Ya ha dicho que no puede ganar absolutamente a nadie. ¿Y si le eligen a él? Yo voy a luchar. ¿Qué le van a elegir? Tú vas a luchar. A ver, va a luchar pero no va a ganar. Pregúntale a ver si puede ganar, por favor. ¿Va a luchar? ¿Y por qué no vas a ganar? A lo mejor puedo ganar. Pero yo voy a luchar a ver qué pasa. ¿Nos has dicho eso o me lo estoy inventando? Sí, pero dentro de mis posibilidades... ¿Lo has dicho? Sí, pero dentro de mis posibilidades puedo hacer algo, voy a luchar. ¿De qué posibilidades? Si has dicho que no puedes ganar a nadie. Pero, hermano, de todas formas, o sea, no entiendo nada. O sea, no entiendo nada. ¿Esa es la manera de animarlo? No, es que no hay nada. ¿Qué pasa? ¿Te quise ir a casa? No, es que no hay forma de animar. Os vais los dos a casa. Es que no hay forma de animarle. No, no, yo ya me he despedido de todos. Entonces, ¿por qué? O sea, no hay manera de animarle. ¿Te dice que no puede ganar y le nomináis? ¿Quién le ha nominado a él? No sé cómo lo habéis hecho. O sea, además tú le nominas a él. Por eso han cambiado las tornas. Porque es tan lastre el que supone para el equipo. Lo que no voy a hacer es poner en peligro a otras personas que sí quieren seguir, que tienen ilusión, que quieren seguir adelante y tener que tirar adelante con esto y tener que llevarlo. Pues no, que lo nominen. Pero le puede dar vuelta a la situación. Si juegas a ganar, puedes ganar, te puedes quedar tú, se puede caer a él, le puede dar la vuelta a la situación. Es que siempre estáis especulando, siempre vais demasiado lejos. Lo importante es el siguiente duelo, no más allá. Es que no, pero es que no quiere, ya ha dicho, a ver. ¿Entonces por qué le nominas? A ver. O sea, perdona, ¿por qué le nominas a él y no, por ejemplo, a Alex, que tienes mucha confianza en ella? O a Maricarme, me da igual. Porque no merecen ponerse en peligro cuando hay una persona que no quiere seguir. Querrás que ganes, si es él el elegido, que no lo sé, querrás que gane él, ¿no? Por supuestísimo, o sea, no quiero irme por nada del mundo. ¿Te sientes motivado de esta manera o te sientes totalmente bajo una presión? Yo le no quiero irme por nada del mundo. Escúchale. Yo le voy a luchar a mí, pues es que tengo yo. Bueno, es tu opción. Habrá gente que lo entienda así, habrá gente que lo entienda de otra manera. Normalmente no lo defenderá a nadie, pero es... Entonces, Pepe, tú, ¿dispuesta a luchar? ¿Dispuesta a luchar? ¿Dispuesta a luchar? Vale, perfecto. Y en el duelo espero verte así. ¿Y el otro nominado, Josecho? En este caso, pues el grupo ha sido quien te ha nominado a ti. Sí. ¿También lo entiendes o no? No, es que no tenían otra opción, digo más o menos. Bueno, tenían a Álex y tenían también a Mari Carmen, nos acciones había. Ya, pero... Indudablemente, teniendo a Pepe como elección, yo no iba a elegir a Álex, porque ella daba por hecho que le iban a elegir a Pepe. Bueno, no sabéis, es que siempre os adelantáis. ¿Quién sabe? Bueno, pero bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe quién es el siguiente duelista? ¿Sabéis quién es el duelista? No tenéis ni idea de quién es el duelista. A quien sea no le va a ganar, ya dicho. Bueno, pues mira, no voy a enredar más. Es una decisión vuestra, entendible o no, es una decisión vuestra. Entonces, vosotros dos seréis las personas que están en peligro, el primer duelista elegirá entre los dos, el que gana se queda y el que pierde se van él y el capitán. La segunda, enhorabuena a las dos, porque sí estáis en la siguiente fase, vais a conocer lo que siempre digo yo, la otra Patagonia, entonces habéis dado un paso más y muy importante. Un gran paso adelante, ¿eh? Habéis pasado muchas penurias, piedra parada y es una nueva fase y bueno, a lo mejor trae dinámica y todo diferente. Mari Carmen, ¿pensabas llegar a la segunda fase, no? Pues no, tenía. ¿Ha habido gente que se ha quedado en el camino ya, gente competitiva además? Tenía mis dudas, tenía mis dudas. Lo había prometido a mis hijos que no me iba a ir pronto y bueno, una otra mañana. ¿Sigues y no estás fuera? Y no estoy fuera. Así que nada, aprovechar esta oportunidad. Estoy bien emocionada, claro, porque es lógico y habéis dado un paso importante, de verdad. Bueno, pues nada, duelistas, duelo, ya os enteraréis de qué es y cuándo es. Yo ahora me iré y nos veremos ya directamente allá, ¿de acuerdo? Ya os dirán cuando tenéis que abandonar el campamento. Mucha suerte, ánimo, Pepe, ánimo, que es un bajón, que les puedes dar la vuelta. Y Josécho, lo mismo, mucho ánimo. No sé qué pasará, no sé a quién decidirá, pero... No, ninguno. Vale, pues esa es la actitud. Tienes subidón. A pelear. Tienes subidón, eso está bien. Bueno, Manu, y esperemos por tu bien que salga la cosa bien. No te digo más, ¿vale? Gracias. Abur. Yo no puedo pedir a nadie que vaya a luchar a un duelo que vaya a salvarme a mí, a él personalmente, porque él se le nomine, pero también a mí, ponerle en peligro, teniendo una persona con esa actitud en el equipo, no tengo, pues, pueden ser arrestos o... Desde luego, mis principios no me lo permiten. A ver, siempre, siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero yo creo que he conseguido el respeto prácticamente de todos, que se podía haber hecho mejor, sí, sin lugar a dudas, que igual me dejé embaucar en algún momento, que no me tenía que haber dejado embaucar, sí, también, sin duda, que eso también lo pagó el equipo, sí, no somos perfectos y yo probablemente seré el más imperfecto. Hoy es noche de campeones. Noche de ganadores. De lujo nos ha salido el día, de lujo. ¡Cambio! 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 La camita ya, ya estamos cansados. Nos hemos gastado muchas energías. Yo estoy bien, estoy muy bien. Con ganas de que llegue mañana. Y hacerlo lo mejor que pueda. Está animada, pequeña pero brava. Está convencida que va a hacerlo y yo también estoy convencido que lo vamos a hacer. Lo que toque, si tengo que ayudarla, seguramente le tendré que ayudarla. Y pelearemos y el destino dirá si se queda aquí o viene a casa conmigo. A la espera. A la espera del duelo. Mañana Dios dirá. Esperemos que esté de nuestro lado, como siempre digo. No me pienso preocupar, no lo voy a dar vueltas en la cabeza. Si me toca a mí, daré todo lo que tengo y punto. No me preocupa. Yo por eso no le voy a dar vueltas en la cabeza. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. me dijo que soy muy fuerte y que no lo saben. No te gusta que tengan la sensación de debilidad, de que te tienen como débil, pero Goku me dijo que eso está bien, que la gente piense que es débil, pero que él sabe que yo soy muy fuerte. Entonces, pues no me importa. La última noche de Patagonia, de corta, una vez que ellos quemaron los joder de día, hijoputas, van nacidos. Hay que limpiar el campo. Hay que limpiar el campo. Las llamas están haciendo. ¡Fuego! Vamos a limpiar el fuego. ¡Oye, esperao! ¡Fuego! ¡Manito! ¡Manito! Y uno, buenos días. Y uno, buenos días. Bueno, parece que comienza el día de la verdad. Veremos qué nos depara este maravilloso día patagónico. ¿Cuáles se han levantado para poder hacer un desayuno? Es algo, el último desayuno que haremos todos juntos, según parece. ¿O no? Buenos días, Pepe. Has dormido bien, ¿no? Acachos. Joder, acachos. Al minuto estabas durmiendo, has quedado bien suerte otra vez. Joder, qué suerte. Un poquito. Ya está sacando brillo. Un poquito. Arrímalos un poquito aquí, a ver. A ver si tiene su adicó. ¡Bocadita! Esto, un poquito, esto, un poquito, a ver. A ver, un poquito. Os voy a grabar de aquí, a ver. Estáis bien, ¿eh? Un poquito más ahí, un poquito más. ¿Para la foto? Un poquito, quieto ahí. Ahí estáis. Ahí, foto, foto. Foto, ¿dónde me pongo? ¡Foto! ¡Foto! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, esto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mira esto! ¡Eh, ahí estáis! ¡Fala foto, fala foto, fala foto! ¡Eh, foto! ¡Guanaco! ¡Guanaco! ¡Eh, guuanaco! Está un rato. Cuidado bien, ¿eh? Cuidado bien al equipo, ¿eh? A ver un rato. Eso es. A esta le mando aquí, ¿eh? ¿Y ahora? Le mando rápido aquí, ya está. Para las excías. Ahora que digan. Bueno chicos. Cuidad bien, os dejo con tres chavalas. Os voy a dejar. Igual tenemos que cuidar a nosotras de ellos. Cuidad bien a ni medillas. Este a saber. Igual tenemos que cuidar a nosotras de ellos. Corta. Vamos. Vamos. Bueno, equipo. Suerte. Suerte. Venga. Venga. Acordad todo lo que os he dicho yo. Sí. Sorpresa, tenemos correo. Hay correo. Los dos nominados y el capitán deberán abandonar el campamento. Cuidadito. Toma. Joder, no me infleis ahora. Igual vuelvo. Pues desusifícate. No te lo comas de golpe. Claro, guarda la barrita. Y si no te has faltado te la comas. Vale. Vale. Suerte, eh. Vale. Picha. Sí, sí. Igualmente, eh. Mejor. Venga. Corre, eh, la hostia. A ver, os quedáis al mando del campamento. Me da mucho miedo dejar a tres mujeres al mando de un campamento, pero bueno. Venga, chicos. Ha sido un placer, eh. Igual. Esperamos que volváis. ¡Gracias! Catecheco Bueno, ¿qué tal? ¿Estáis bien? ¿Pepe? Bien. ¿De ánimo? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Mejor que ayer? Porque también estabas un poco asfaltado de eso, ¿no? De que te animara, un poco de cariño, menos caña, ¿no? Ah, sí, bien. Estaba deseando que llegaras tú para darle cariñito. Él tiene que competir, si es que le dije a él. Sin lugar a dudas. Entonces, si tú le metes la caña de ayer, pues le vas a hundir más. Ha pasado de todo. ¿Qué tal, Josecho? Bien. Bien. ¿Te comento que más tranquilo en las últimas horas o...? Yo bien, normal. ¿Tú bien? Con el tema de Pepe y demás. Sin problema. Te veo como que hablas menos. No sé qué te pasa últimamente, Josecho. A ver, ¿qué tal lo que quieres? ¿Que esté ahí metiendo bronca o qué? No, bronca no. Pero no sé, es que has pasado de la bronca a prácticamente no hablar. Esto es muy poco comunicativo. No, esto es normal. Cuando tengo que meter la bronca, lo meteré. Sí, está más tranquilo, ¿no? Por lo menos. Sí, pues porque la situación en este momento es para estar nervioso por dentro y no por fuera. Luego ya veremos. Bueno, ¿la despedida qué tal? ¿Qué os han dicho las chicas? Como ya ayer pensábamos que nos marchábamos, de alguna forma la despedida ya estaba hecha. O sea, ¿ya vienes derrotado? No, 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 no. Ya ayer pensaba que nos veníamos, que nos íbamos. Así no se puede venir a competir. ¿Quién veníamos ya? Yo no. Mira, ya lo estás calentando. Ah, bueno, me parece muy bien, pero es que él lo está diciendo. Bueno. Pepe, vaya poca fe que te tiene en el caso de que seas tú. A ver si le das un poco en el morro. No sé, digo yo. Pepe, tú que dices en el casting que eras muy charachir y tal, no sé, parece que te ha comido la lengua al gato. No, no. Bueno, mira, aquí tenéis la incógnita despejada. Buenos días. Un 1, papá. Un 1. Bueno, ahora que estáis aquí todos los implicados, deciros bienvenidos a lo que va a ser este duelo. Un duelo importantísimo por todo lo que hay en juego. Porque os lo vais a jugar todo a la última carta. ¿Qué va a pasar? Que alguno o algunos vais a disfrutar muy poco de este paraje, de este frío y de esta nueva fase. Nati y Cortá. Sois los elegidos. En este caso, Nati, sorpresa, no sorpresa. Sorpresa, también habíamos barajado la posibilidad de que quisieran debilitar un poco más al equipo verde, entonces elegir a una chica, porque perder contra los chicos del equipo verde es complicado. Cortá, en el papel había un tachón, ¿no? Si no le habían puesto un nombre. Sí. ¿Cuál? Goku. Goku. Y de repente viene Nati. Sí, sí. ¿Ahí qué ha pasado? Ahí entre ellos igual, tampoco estaba muy de acuerdo, ¿no? No creo que fuera de acuerdo. Tirando como tiraba, nos hubiera dado de cualquier sitio. Pues que en principio igual habrían pensado quitar un chico, pero luego habrían pensado que es más complicado eliminar a un chico verde. O que corta es mejor capitán que Manu. Y es mejor que corta esté fuera y que siga Manu. Digo, que se puede hacer un montón de lecturas. Yo, aquí no hay capitán bueno. Aquí hay capitán bueno. ¿A qué se cuenta? Bueno, tú eres una leyenda viva del programa. Luis, te quiero estar yo en los peores. Hemos perdido dos. Bueno, tú por mala suerte, porque una se te alesionaba. Yo los dos. Yo puedo llevar que soy el único que ha ganado, la única oportunidad individual. Me quedaré, si voy, me quedaré con esa. Manu, ¿qué te parece la elección de Nati? Te esperamos. Habíamos barajado todas las posibilidades. De hecho, incluso esta posibilidad yo la estuve hablando ayer con Pepe. El que barajara, o sea, que eligieran a alguien no tan competitivo para debilitar al equipo verde. Un poco, ¿no? Por el motivo que fuera... Bueno, lo de no competitivo no, ¿eh? Por el motivo que fuera Dios según los Pumas, a la hora de valorar. Josecho, tú le has dicho, yo ya me imaginaba algo así. Sí. ¿Por qué? Pues probablemente un motivo de debilitar al equipo. De todas formas están jodidos, Josecho, porque tú le tienes ganas a uno, ¿no? Sí, le tengo muchas ganas a uno, pero vamos. ¿A quién le tienes ganas tú? A mí, ¿sabes? A ti, ¿no? ¿A ti de qué? No, digo, digo, no, no, no nos conocemos. ¿A ti el resto del mundo? ¿A quién le tienes ganas mucho? ¿A quién le tienes ganas? ¿A quién le tienes ganas? Joder, no sé, como sea, Manu, la aceitia. Creo que Josu puede ser el rubio. ¿Josu? Sí. Bueno, pues para tenerle ganas a Josu, lo que hay que hacer es librarse de esta, continuar vivito en la competición y si te toca un duelo con él, pues ya tendrás la posibilidad de quitarte no sé qué espina que tienes clavada ahí. Bueno, pues la cuestión es que cinco personas, aquí, muy importante, hay que tomar decisiones. Y tened en cuenta lo siguiente, aquí todos estáis en peligro. Todos, ¿por qué? Porque esto es un duelo doble. El que pierda se va el concursante y su capitán. Tenemos aquí a dos nominados y tenemos ahí a Nati, que es la duelista número uno. Ahora te toca a ti, ¿contra quién te bates en duelo? ¿Quién quién es? Porque ya sabes que el otro va a ser el capitán. Bueno, hemos comentado varias posibilidades con el equipo en general y hemos llegado al esto de que, bueno, varios con él. ¿Cómo has hecho? Ya me imaginaba. No, por nada, porque yo tampoco me fijé mucho, fue un poco un consejo entre todos. Yo pregunté qué os parece si me toca con uno o con otro y, bueno, y la mayoría me dijeron eso. Entonces, pues yo la verdad que tampoco me he fijado ni quién es más fuerte ni quién es más débil realmente. No lo sabemos. Aquí las apariencias se engañan. Pepe, continúas en la aventura, continúas en la siguiente fase y, por lo que se ve, las pruebas no desentonas porque no les ha llamado la atención. ¿Qué te parece? Bueno, han tomado ese decisio, pues siento más. ¿Y te alegra? Sí, sí, sí. ¿Estás con ganas de continuar? Por supuesto, sí, sí, siempre. A seguir compitiendo, te vas a venir arriba, vas a pelear, seguro, ¿no? Sí, sí, con todas mis fuerzas, claro que sí. Bueno, pues aprovecha esta oportunidad, ya te dije yo, hay momentos de bajón, pero hay también momentos de subidón. Rápido de momento bajo, pero ya subirás. José Cho, ahora sí, segundo duelista. ¿Te lo esperabas, decías? Que sí, que sí, que sí. ¿Con toda la movida que ha habido y tal? Que sí, que sí, que me lo esperaba. ¿Te lo esperabas? Sí. Y ya te digo que estás con ganas porque has ido a escuchar tu nombre, ya te quieres quitar la mochila. A meterleña. ¿Tienes ya ganas de hacer algo y de competir? Corta, le has comentado un comentario a Nati, que si ganas, que tú te quedas, no sé qué. Sabéis que estáis jugando los dos, ¿no? Que los dos ganáis, los dos perdéis. Yo me juego y no seré el peor capitán, pero el destino mío ya está firmado hace tres días, sabéis todos. El destino tuyo es, si ganas, continúas en la siguiente fase y a seguir compitiendo. No, no, yo el destino mío, yo acabo aquí, la primera etapa mía en Patagonia, fui a casa de aquí y hoy, pase lo que pase, voy de aquí directamente, que está decidido, está firmado en Roca. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Hacer este juego y que vas a abandonar? Sí, sí, he seguido, quería abandonar antes, pero quiero hasta que acabe esto de aquí y arranco para casa. Tómate un tiempo para pensarlo bien, háblalo con el resto del equipo, porque eres una pieza muy importante. Sí, ya sé, ya sé. Para ese equipo eres una pieza muy importante. Yo sé, pero creo que sigo siendo una pieza que les estorba, no que les estorba, el equipo está conmigo a tope, yo estoy con ellos, pero veo que los perjudicados son ellos por ser yo el capitán. ¿Estás equivocado en eso, Corta? Vale, vale. ¿Estás equivocado? Bueno, es por ser tu equivocación y... ¿Estás equivocado? Entonces, Corta, eres un hombre de palabra, eres un hombre que ha adquirido un compromiso en esta aventura y tienes que completarlo. O sea, no te puedes ir. Sí, pero... El año pasado te fuiste, pues por las circunstancias, pero no dos años seguidos, Corta. No, el primer viaje, yo dije aquí, a mí apretadme, que os daré juego. Sí. Pero no me ahorquéis. Y el año pasado estoy a punto de ahorcarme y este año va el camino por ahí. Lo primero es el duelo. Yo si lo hagamos, le intentaré convencer. Lo primero es el duelo, que es importantísimo. Bueno, Manu, si estás escuchando las palabras de Corta, que si va a abandonar, que si no abandona, tú nunca abandonarías, ¿no está claro? Y mira que has estado mal también, que tuviste un arranque pésimo. Yo tengo que respetar, lógicamente, su postura y más cuando tiene la experiencia que tiene. En ese sentido no puedo decirle nada. Y no lo estoy diciendo en plan egoísta, en plan de porque si él se va, puedo tener yo más posibilidades o no. Me parece que somos mayorcitos, somos responsables de nuestros actos. De hecho, me disculpo otra vez con él, pues porque el día de las pruebas aquellas, la verdad es que me calenté muchísimo y bueno, pues... Bueno, pues ya está. Triste perdón y de mi parte se ha disculpado. Pero que la bandera tuya no llevamos también, creo que la verdad es que no llevamos como a la intención, que nos equivocamos. Capitanes, estáis en peligro. Sí. Hay un juego de capitanes, una competición de capitanes, luego está la competición por equipos y a consecuencia de eso tenemos un duelo entre participantes. Pero es que este duelo va a ser doble. El que pierda, los dos se van a casa. Entonces, el duelo, os lo vais a jugar todo a una carta, a la última carta. Va a ser una carrera limpia, de no muchos metros, pero una pendiente más que importante. Una carrera en la que cada pareja vais a ir vinculados con unos arneses y una cuerda. El objetivo, llegar hasta donde esté yo en primer lugar. El que gane la carrera, los dos miembros tienen que llegar al mismo tiempo. El que gane la carrera se queda a la Patagonia y disfrutará de la segunda fase con su Patagonia andina y con todo lo que va a venir en esa segunda fase, que va a estar bien, duro, pero va a estar bien. Manu, ¿os he hecho? ¿Cómo os quedáis? Bueno, pues se verá. Estos son más ligeros, pero vamos. Bueno, forma física. Ventaja que tiene. La forma física, veríamos con esta la forma física donde le daba yo. No tengo nada que decir con respecto a lo que ha dicho él, porque yo soy una deportista, he hecho deporte de competición toda mi vida, o sea, entonces no tiene por qué decir que ya me daba mi... En el estar en forma o no, yo he competido toda mi vida. Es igual. Entonces, pues, que puedo hacer lo mejor o peor, pero yo nunca echaría por tierra sus posibilidades. No me ha parecido correcto. Parejas, ya sabéis lo que hay, entonces ahora os cambiáis, tú, Pepe, te quedas conmigo, y bueno, por cierto, enhorabuena, porque estás en la siguiente fase, no sé si te lo he dicho. Enhorabuena. Gracias. Disfrútala, tú te quedarás conmigo y el resto, en cuanto estéis preparados, iréis allá abajo y yo os esperaré aquí. ¿Vale? Mucha suerte y quedadlo mejor. Para este tipo de pruebas ya los veo con ventaja. Son más ligeros que nosotros. Una chavala muchísimo más joven que yo. Y mucho más ligera. Y mucho más ligera. Y se unen a la competición y tal, o sea, que a ver. Manos mucho más pesados que corta, o sea, que a ver, para este tipo de pruebas. Me preparo bien, estoy con ganas de lo que venga y hacerlo lo mejor posible. Si ganamos muy bien y si no, pues nos iremos contentos también por lo que hemos hecho. Bueno, que estas van, que competiden, que se creen que son la hostia en la cima del mundo, que se creen que van a pisar al resto. No es que lo tome mal, porque ofende quien puede, ¿no?, quien quiere. Y a mí, alguien que no me conoce, no me puede ofender sobre mi forma física, porque yo sé lo que hago todos los días. Entonces, pues, bueno, yo creo que está un poco enfadado porque se lo ha tomado, me ha parecido que se ha tomado personal o así, no sé. Yo no sabía que tuviera nada en contra de alguien de mi equipo. Me ha sorprendido bastante. No sabemos a qué se refiere. Y yo lo he elegido única y exclusivamente porque es lo que mi equipo me ha aconsejado. Lo hemos estado hablando, barajando, no porque tengamos nada en contra de él. No creo que podamos correr. No. Pero, bueno, pues al paso intentar llevar el ritmo lo más... El que menos. Un buen ritmo y, si se puede, controlándoles a ellos. Aguantando para intentar pegar un tirón cuando se pueda. Intentaremos hacer lo mejor posible y yo voy a pelear a tope hoy por ella y por el honor mío también. No me gustaría... Yo ya sé que voy a ir a casa y yo gane o pierda, entonces me gustaría ganar. Yo ya le he dicho que yo si ganamos voy a intentar convencerle porque... Saben, saben ellos, ellos. Pero, bueno, sabemos que es difícil porque Cortá tiene mucha personalidad y ha decidido irse y entonces creo que nosotros no podemos hacer nada. Lo siento, lo siento por los que me han animado para venir aquí. Lo siento por los que me han invitado para venir aquí, que es la octava vez que me han invitado. He venido en siete años. Lo siento. Pediré perdón a todos los que han faltado aquí, a todo el equipo, que sois grandes personas. Para mí lo llevaré en el corazón. Y chapó. Algún día nos veremos. Parejas, tenéis que seguir en el circuito marcado con los banderines, ¿de acuerdo? Mucha suerte y que gana el mejor. Para una pareja serán los últimos minutos en esta aventura. ¡El duelo comienza! ¡Tres, dos, uno, ya! ¿Has hecho sin correr? A ver, no hay astiego que hay que ver el banderín, ¿eh? A ver, no hay que ver el banderín. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hostia! ¡Vale, vale! ¡Gracias! 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 Tenemos mucha ventaja, ¿eh? ¡Pito! ¡Pito! Tenemos que administrar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, activa! ¡Vamos! ¡No hay mucha ventaja! ¡Descansamos un poquito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas a seguir en Patagonia! ¡Estoy totalmente mareado! ¡Tranquilo! 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 ¡Ya lo siento, Josicho! ¡Que no! ¡Que yo no te he achacodeado, oye! ¡Venga, Manu, Josicho! ¡Ánimo! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Tenid cuidado, que hay trozos de hielo, eh! ¡Sigues en Patagonia! ¡Eh! ¡Sigues en Patagonia! ¡Eh! ¡Venga, pareja! ¡Los últimos metros! ¡Venga! ¡Que no está terminado! ¡Vamos! Venga, muy bien. Objetivo del banderín. Nati, venga. Ahora sí. Pareja, ganadoras del duelo. Sorionac, continuéis en la aventura. Eso se lo dedico a jugar en forma física. ¡Mánu, Cosecho! Tranquilos, subid despacio, que ya está la prueba terminada. Han dicho si toca sin salir de la nieve. No has traído la rastra. No has traído. Te dedico a ti y a todo el equipo que sigas en Patagonia. Hemos sufrido viento, aire, sin agua, sin nada, sin comida. Y sin comer casi tres días. Habéis pasado el tramo más duro, ¿eh? Esto te dedico a ti. A ti y al equipo. Yo quisiera que te quedaras corta. Sí, sí, ya sé, ya sé. Yo también me gustaría, pero tengo de aquí y no puedo, no puedo dar marcha atrás. Usted, es que es el mejor capitán de todos los conquistados. No, no soy el mejor igual, pero no soy el peor. De todos los que han pasado por aquí. Me siento súper vencedora hoy. Ha sido súper duro. Me alegro mucho por ti. Por ti y por el equipo. Mira, no se van a acordar que no tienen el capitán cuando llegues. Cuando te vean llegar, ¿eh? Cuando te vean llegar, ¿eh? No se van a acordar de él. Ahora que creo que soy más fuerte que muchos, no solo le he ganado a Josich, porque Josich es un hombre, yo creo que es fuerte, creo que le podría haber ganado a otros muchos concursantes en este duelo. Igual en otros no, pero en este sí. Bueno, su vida, Sorionac, ¿eh? Sorionac. Yo lo siento, subí dosis, pero no creo que habéis ganado, ¿eh? Ya dirán. Pero no creo que habéis ganado. Desde el principio, os habéis salido de la nieve varias veces. Muy, muy contentos. Estamos, yo estoy encantada por el dolor tan duro que ha sido y lo bien que lo hemos hecho. Para cuando se pueda ver, no haya gente que piense que soy tan blanda. Blanda. Y tan... ¿Casi me matas? Se me ha ido la cabeza. Sí, oye, oye. Pero es que ya llevaba días... Digo, usted va a lo que es así, tío. Digo, usted ha pasado algo. Ya llevaba días que al levantarme, al levantarme así de repente, me mareo. La debilidad o lo que sea, todo. ¿Una prueba más corta? No, que no, que no me pidas. Por favor, no me pides. Por favor. ¿En la nueva etapa una prueba más? No, ya sabes que no voy a decir, entonces prefiero que no me hagas sufrir más. Bueno, Nati, corta, Sorio Nak, soy los ganadores de este duelo, por lo tanto, continuáis en la aventura. Muchas gracias. Corta, ¿tú cómo le has visto a ella? ¿Quién ha tirado de quién? Ella, ella, ella. ¿Se ha tocado ya por delante? 75% por qué. El primer tramo él y luego... Pero hay una que ha salido de la ruta... Él me ha pedido descansar y yo le he dicho que descansar ni hablar. Despacio si quieres, pero descansar ni hablar. Me ha pedido con la cuerda así... Perdona de que intervenga. Sí, sí. ¿Qué acaba de decir José Luis? Sí. ¿En una? Sí, en una que ha salido fuera de las banderas. De la ruta, has dicho. De la ruta de las banderas, ha salido fuera. ¿Y cuando han salido de la nieve? Ya nos han dado el orden de entrar en la nieve. Sí, eso lo he dicho. Perdona, es que habéis salido de la nieve por lo menos tres veces. La primera abajo del todo, otra en el centro cuando yo me he caído al río y otra cuando he ido bordeando por todo el lateral a punto de caerme, vosotros habéis ido por la piedra. Se nos ha dicho claramente que había que ir en todo momento por la nieve, excepto en este último pedazo. Te contesto haciendo una pregunta. Una. Pepe, yo en la salida, ¿qué he dicho exactamente? No me estoy muy bien. ¿No has salido? ¿Estabas a un metro? Sí, me gusta mucha atención. Hay que seguir el circuito marcado por banderines. Que casi todo está por nieve. El 95% es nieve. Excepto en el último pedazo donde está Julia. Hay algún trabo donde había piedra. Entonces, no se ha dicho nada de descalificado si vais por piedra. De todas formas, Manu, te voy a decir una cosa. Una prueba que dura 10-15 minutos, te han sacado 10-15 minutos. Me da igual. ¿Tú quieres decir? He dicho que han vencido. En un caso de empate, fotofinish... No, no, es que no hay empate. Es que no hay empate. Es que no han cumplido las normas. Si tú te sales de la pista, estás descalificado. No. Ahí no hay ninguna. La pista entre los banderines. Ha quedado muy claro. Y ha habido un tramo que por seguridad se ha permitido hacer lo mismo. Para nada. No habéis dicho nada de por seguridad. Y lo que está claro... No habéis dicho nada de por seguridad. Habéis dicho, hay que ir entre los banderines. En todo momento, por la nieve. Excepto en el último pedazo. Punto. Lo que está claro es que se han pegado una pasada arriba abajo. Porque tú andabas que ni podías. Sin lugar a dudas. Totalmente... Sin lugar a dudas. Me ha pegado un bajón, me he mareado y para no caerme he tenido que toparme. No podías. Por supuesto. Te has quedado blanco además. Por supuesto. Más blanco que la nieve. Por eso. De todas formas, último día. Porque digas lo que digas, estáis ya fuera. Sí. ¿No te gustaría irte con un poco de deportividad? Reconoce que te han pegado una pasada y punto. A ver, es lo primero que les he dicho. No, pero no es lo que estás diciendo ahora. Es lo primero, por lo menos. No, no, perdona. Y estoy recalcándolo. Y es lo primero que les he dicho. Les he felicitado. Nos han pasado por encima. Nos han ganado de calle. Sin ningún tipo de duda. Pero no han cumplido con lo que se había dicho. Punto. Eso estamos nosotros para... No, no, por supuesto. Para definir y... Y para ser los jueces. Una vez más, creo que vuestra decisión no va a ser demasiado popular. Casualmente cuando tú pierdes. No, no, no. Corta, Nati, que os parece todo esto. Pues a mí el duelo me ha parecido sensacional. Me ha encantado. Espero que sean muchos duelos así de duros. Para poder dejar a mucha gente en el camino, estoy segura. Bueno, y corta. Una victoria. Eso siempre hallar al camino, ¿no? Sí, entré ganando y saldré de aquí con... Pero más contento por ganar lo que sea. Lo que más me importaba es que ella seguiría en el concurso. Eso le importa. Tengo prometido al equipo que daré todo lo que tengo. Y casi dejo en el camino. Menos mal que me ha traído el remolque. No me ha dejado ni a redescansar. Y vosotros todos, pues mira, lo habéis intentado y no ha podido ser. Bueno, pues hecho, te vuelves a casa con mucha rabia, con pena. No has dado todo lo que tenías. Ya estamos, con lo que no he dado todo lo que tenías. Te pregunto, te pregunto, que tenías mucho para dar, digo. Te pregunto. A ver, ¿te crees que tampoco he dado aquí todo lo que tenías? Que estáis siempre con la historia. No te estoy diciendo que no hayas dado, pero todavía tendrías mucho que demostrar. Joder, ya vale, pues mira, no ha podido ser, no ha podido ser. Bueno, y tú, mano, también empezaste mal. Luego tuviste ahí esperanzas de poder renacer. Y otra vez a casa con una derrota. No quieres decir nada. Está claro. Bueno, bueno, chicos, al campamento a dar la huela nueva a vuestra gente y nos vemos dentro de poco. Bueno, Manu. Nos vemos. Vamos, vale. Venga. Bueno, Pepe, de los tres que están aquí, eres tú el que va a continuar. Y después de toda la reta isla que tuviste que escuchar, mira, eres tú el que continúa. Renace, como la de Fénix, vente arriba y saca todo ese potencial que tienes ahí. ¿Vale? Nueva fase, una nueva oportunidad. Y aprovecha-la, ¿de acuerdo? Bueno, cogete ahora en la mochila, si quieres te despides de ellos y nos veremos en el siguiente juego. ¿De acuerdo? Sí, bien. Venga, disfrutaos. Disfrutaos. Venga, 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 agur, ¿eh? Bueno, agur, Pepe. Vale, agur. Pareja, estáis fuera de la aventura y justo a las puertas de la nueva fase. Duele, ¿no? Pues sí. ¿Por hecho? A mí me duele un montón. En tu caso, Manu. Yo, permíteme, lo primero que quiero hacer es disculparme con Josecho, porque en parte por mi culpa va a salir de aquí. Sí, probablemente no he cumplido con las expectativas que se han puesto en mí como capitán y he cometido errores muy graves y dejándome llevar un poco por, pues bueno, por lo que se oye, se dice, se hace. Pero yo no lo he hecho bien. Si Pepe hubiera querido competir, era mucho mejor que Josecho. Está claro que ahí también he fallado como capitán, puesto que no he conseguido motivarle. Y de todas formas, mira, aquí has hecho una cosa que le has criticado muchas veces a Corta. Todo el tema de las trampas, que si esto, que si lo otro. ¿Cómo entraste en ese juego? A Corta yo le he criticado las trampas. Yo creo que sí, en el debate creo que sí, ¿no? Yo en el debate... Perdona, yo en el debate siempre he dicho que si yo estoy aquí, haré todas las trampas. posibles para sobrevivir y para mi equipo. Punto. Bueno. Josecho, decíamos que como que te has calmado, no sé hasta qué punto Mano tiene algo que ver ahí. Pues que tú ya viste que al principio esa actitud te acarreaba votos, nominaciones y estratégicamente has cambiado. ¿Qué ha pasado? No, en absoluto. Lo que pasa es que las chavales, yo no sé, en principio, que mi manera de hablar y mi manera de ser que no les gustaba. Ustedes fueron ahí. Y en absoluto he cambiado mi actitud para nada. Ni este me ha dicho que me calle, ni muchísimo menos. Bueno, los que quedan, ¿cómo crees que está tu equipo? ¿Qué va a dar de sí? ¿Le tienes fe? ¿Va a ser alguno el conquistador o conquistador al fin del mundo? ¿Qué pasa con Conejo o con Alex? No sé, las chavalas tienen más cojones que... ¿Sí? Las dos chavalas, sí. O sea, ¿Conejo y Alex? Sí, sí, sí. Muchos más cojones que... Bueno, cojones, entre comillas vamos. Sí. Más cojones que la figura hasta que se ha ido ahora hace un rato. ¿Que Pepe? Sí. ¿Y Maricarmen? ¿Te olvidas de ella o...? No, es que Maricarmen para mí no le veo yo tanto como las chavalas. De los cuatro capitanes, por resultados, ha sido el peor. De hecho, estás aquí, ya fuera de la aventura. Eso es un dato objetivo, ¿no? No hay nada que objetar. ¿Y cómo ves ahora al resto de los capitanes? ¿Y cómo lo ves a corta? Porque, bueno, ya se ha escuchado, ¿no? Como que se quiere ir otra vez. ¿Qué pasa por esa cabeza? Bueno, pues... Él está contento con el trabajo que ha hecho. Se ha sacado la espina que tenía del año pasado. Pero si se va, se la va a volver a meter. Es abandonar. Él está contento con haberse sacado la espina del año pasado a nivel personal, con las victorias que ha conseguido. Y pese a que ha tenido que duelarse hasta el último momento para mantenerse, ha sido también por mala suerte, porque una de sus integrantes ha tenido, por lo que se ha habido, algún problema con lo que incluso este duelo no era real. Y entonces, pues, él se ha sacado a esa esquina. Misión cumplida. Y no tiene ganas de seguir sufriendo. Nos veremos el día... ¡Epa, el viento! Nos veremos el día de la final allí en plato, ¿vale? Venga, que tengáis un buen viaje de regreso a casa, con hecho. Vale. A cuidarse, ¿vale? Venga, Agur. Seguís por el camino. Sí, Juan, que no hay seis quiso. Venga. Venga, Agur, pareja. Agur, adiós, recho. Agur, adiós, recho. Agur, adiós, recho. ¡Me ayuda! Bueno, bueno, esto que los cojones ya. Chimbal y chalar duré mucho más de una semana. Esto ha sido para mí una, no sé, una putada bien gorda. Hoy presentamos Ladrón de Medallas. La plata esta es de él, es del capitán. ¡Apapadlo! 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 ¿Estaco por el carácter? Bueno, ¿y qué pasa? ¡Apapadlo! 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 ¿Y qué cojones me dices a mí con eso? ¡Apapadlo al palombo! ¡Pegullar! Quizá me lo creería más si se hubiera disculpado por la putada que me ha hecho, pero es que encima está todo chulo, pues vale. No, tú chulo no, te has empezado como un gorila atacándome. Perdona, ¿como un gorila no? No, no, como un gorila. Como un gorila no, el único gorila y el cabrón eres tú. No, señor Luis, es que... ¡Tontón, invita algo para que el palomo atrapa y otras derrotas no podemos aceptar! Yo soy el primero en reconocer, pero yo no me veo responsable. Lo único que me faltaba, ¿cómo se puede ser tan hijo de puta? ¿Cómo se puede ser tan hijo de puta? No hay argumentos de los cojones. ¡Cierto! ¡Me va a tirar, me va a tirar! ¡Cuidado! ¡Alpa, pato, al palomo, pego ya! Si me marcho el primero es porque he sido el peor y se acabó. Recoged vuestras mochilas, la comida y el estandarte de vuestro equipo y abandonad el campamento. Dejad los cacharros y el fuego. ¡Nos vamos! ¡Oye, segunda fase! ¡Agu! 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 Bueno, señor Luis, venga, que nos vamos a la Patagonia. ¿Cómo era la Patagonia? Andina. Andina. Andina, eso. Hasta luego, campamento. Lo primero, guanacos, pumas, cóndores, zorionaca, todos, porque habéis conseguido llegar a la segunda fase. Bueno, pues, tres equipos y aquí falta algo, ¿no? ¿Dónde estarán los piches? Pues, no sé, esto es rarísimo. ¡Qué idea! Una encerrona. Aquí, cuatro paredes. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Venga! 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 Tranquilo, sin parar, pero... ¡Pero venga! ¡Abajo, abajo, eh! ¡Abajo! ¡Ahí vas abajo! ¡Bajad, bajad hacia el suelo! ¡Anda en la nieve! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sin reinarse! ¡Tira, tira! ¡Tira! ¡Me ha caído nieve en la patina! ¡Venga, tira! ¡Que estoy ya aquí abajo ya! ¡Eis! ¡Salga, te ataco las rastras! ¡Cres! ¡Que salgas! ¡No estás haciendo nada! ¡Es buena la rastra! ¡Vamos ya rápido porque está nevando! ¡Hay que llegar a los fancapamentos! ¡Y se va a hacer las noches! ¡Y el popón y el agua! ¡Tenemos todo mojado de la nieve, frío, pero no es que nos montamos en una lancha de madera! ¡Arrepo! ¡Arrepo, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos!